Saigua se unió a la familia de Radio Nacional y de lunes a viernes trae para ti un universo de sonidos, música y ritmos. El alma del ande, Ainitaki. Descubre y disfruta de este nuevo espacio dedicado a nuestra cultura andina y lo mejor de su música. De lunes a viernes a las seis de la tarde, aquí por Radio Nacional. Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, donde nadie más llega. Nacional Deportes presenta, por la Copa Libertadores, Cerro Porteño versus Alianza Lima. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todo el país deportivo? Bienvenidos todos a la Copa Libertadores de América. Bienvenidos a Nacional Deportes, bienvenidos a una nueva cobertura periodística con relatos, comentarios, con mucha información, con mucha data. Y más aún, acompañando a los clubes peruanos en esta Copa Libertadores de América 2024. Aquí estamos saludando a todo el país deportivo cuando son ya las cuatro de la tarde con treinta y dos minutos. Las cinco de la tarde con treinta y dos minutos en Asunción del Paraguay. Y en la capital de todos los paraguayos, concretamente en el estadio del Club Cerro Porteño, la presentación del subcampeón del fútbol peruano, Alianza Lima. Cerro Porteño, Alianza Lima, con una estadística que da cuenta que siempre como local, el conjunto paraguayo se impuso, sacó una victoria, está invicto. Y por lo tanto, es simplemente una información para tomar en cuenta, nada más y punto, luego de la gran presentación, anoche en Barranquilla, del campeón peruano universitario ante el Junior de Barranquilla. Señoras y señores, aquí estamos, a la expectativa de lo que va a ser el conjunto del técnico colombiano Alejandro Restrepo, que básicamente mantiene el equipo, la uncena que enfrentó a Fluminense, al campeón de la Copa Libertadores de América la semana pasada, que mantiene a Zambrano, que no fue la partida, el último fin de semana, en esa contundente victoria del cuadro aliancista en Trujillo. Está con Campos, está Zambrano, el Seba Rodríguez, en tanto que Hernán Barcos, como fue ya una costumbre en Copa, al menos en este 2024, va a la banca de los suplentes. El campeón paraguayo, o digo bien, Cerro Proteño, va con toda la artillería pesada para este compromiso. Así que saludemos con un fuerte abrazo, en este día miércoles, de Liga de Campeones, hace un momento hemos transmitido el partidazo en el Parque de los Príncipes, donde ganó el Forastero, donde el FC Barcelona, el equipo de Xavi, le ganó 3 a 2 al equipo de Luis Enrique, al París, San Germán. En el otro partido, Atlético, venció 2 a 1 al Borussia Dortmund. ¿Cómo te va, Jaime Valderrama? ¿Cómo te va, comentarista? Bienvenido. Muy buenas tardes para ti, Julio, para todos los oyentes de Radio Nacional, estamos en vivo en los 103.9 FM en Lima, y obviamente en nuestras más de 70 repetidoras a nivel nacional, como también en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentras como Radio Nacional. A ver, ayer la U hizo el trabajo, fue a Colombia, sacó un buen resultado, algunos hablan de jugada polémica, lo que ocurrió con Alex Valera, hasta algunos hablan de robo, no nos metemos en ese campo, pero vamos a ver lo que pasa con Alianza Lima, que hoy vamos a ver qué es lo que hace con respecto a la actitud, a cómo afronta este partido de visita ante un cerro porteño, que recordemos, en la primera fecha de esta Copa Libertadores, cayó ante Colo-Colo, con lo justo también, un equipo duro, es el paraguayo, con aires brasileños, porque hay muchos brasileños en este equipo de cerro porteño, y obviamente con esta, a ver, con lo que tiene todo el equipo paraguayo, de mucha fuerza, también jugadores de selección, de alguna forma, así que estamos hablando de un rival más que complicado, no va a ser para nada fácil para Alianza Lima, sobre todo con un club, que incluso hasta pudo ganarlo, en el partido con Colo-Colo, en una jugada de los últimos minutos, que finalmente fue anulada por posición adelantada, Pires de Mota, uno de los jugadores de las figuras de este club, finalmente fue el que le anularon el gol en ese encuentro, así que vamos a ver cómo le va al cuadro blanqueazul, que repite equipo, repite oncena, para lo que va a ser este importante partido en Paraguay, en la nueva olla, Julio. Y el último antecedente para Alianza Lima fue justamente una victoria, el último triunfo del conjunto de Alianza Lima como visitante, fue en el 2023, el año pasado, contra Libertad, contra el cuadro paraguayo, en esa noche donde el conjunto de Alianza Lima sacó 13 puntazos, pero la cosa es distinta, eso fue en el 2023, ahora estamos en el 2024, con otro plantel, con otro técnico, y en ese momento Alianza Lima era el campeón, ahora es el subcampeón, así que aterrizamos todo en cuanto a información. Pero el público, querido Jaime, quiere saber, sobre las 4 con 36 minutos, la formación, los 11, la oncena que manda a la cancha en busca de la victoria, de sacar un resultado positivo, hoy Alianza Lima, el técnico Restrepo. Así que, con atención, suba el volumen, hincha de Alianza Lima, para conocer formación, esta tarde en Paraguay, del club Alianza Lima. Así es, Julio, el cuadro blanqueazul sale hoy al campo de la nueva olla, con Angelo Campos en el arco, con la camiseta número 1. Línea de 3, confía en estos 3 defensas, el técnico Restrepo, Giovanni Ramos con la 29, Carlos Zambrano, capitán, número 5 para él, y Renzo Garcés con la número 6. Una línea de 3 que le ha servido en los últimos partidos, en los 3 últimos encuentros, no ha visto derrota. Alianza Lima, tanto en Liga como en Copa Libertadores. Por un lado, Marcos Guamán, número 25, que se ha ganado el título de dato, sobre todo por lo hecho contra Fluminense. Juan Freites, por el lado izquierdo, con la número 2, que ya quedó como carrilero, ya nadie lo mueve de esa posición, creo, va a quedar justamente de carrilero izquierdo. En el medio campo tenemos al Seba Elbigote Rodríguez, con la número 10. Jesús Castillo, con la número 15. Y Catril Cabellos, número 27, que obviamente es el jugador más físico, que tiene más trajín, y seguramente va a tener parte importante del cuadro blanqueazul en este encuentro. Y arriba, Cecilio Waterman, con la 30, acompañado por Kevin Serna, con la número 26. Obviamente, Julio, las cartas de ataque de esta Alianza Lima, que lo hicieron muy bien contra Fluminense. El tema es la efectividad, que deben tener estos dos delanteros para poder llevarse un triunfo de Paraguay. Le damos la cordial bienvenida también a todo el público que nos va acompañando. Y en esta gran transmisión, en The Radio Nacional, en los 113.9. Estamos en Sicuani, en los 103.13. También en Quillabamba, en los 99.9. Abrazo fuerte en Talana, para los 101.9. Y todo el público que ya está sintonizando nuestra emisora. Y en Andaguaylas, en los 101.1. Mientras el público también está ya atenta a recibir los conceptos, la idea de Jaime, de los que espera el partido. Pero antes, vamos a conocer también la formación del equipo local. La nómina que manda a la cancha, el club Cerro Proteño. Cuando vemos en esta gráfica en el canal de YouTube espectacular, escudo para Cerro Proteño, escudo para Alianza Lima. Las formaciones del partido que va a pintar el colombiano Wilmer Roldán. Por lo tanto, está garantizado el partido, amigo mío. Así es, Julio. El cuadro paraguayo sale con Jan en el arco. Arquero brasileño de 28 años, número 13 para él. Alan Benítez, vamos a hablar de Alan Benítez porque es su segundo partido en el año. Regresa después de cinco meses de una larga lesión en defensa paraguayo. Va con la número 2 como lateral derecho. El número 4 va para Eduardo Brock, uno de los centrales, que va a estar acompañado por Cristian Baez, con la número 24. Y un conocido, porque ha sido rival de la selección peruana en algún momento, Santiago Arzamendia. Lateral izquierdo paraguayo, hoy con la 21 en Cerro Porteño. En el medio campo va a estar con la 20, Wilder Viera, acompañado de Jorge Morel. Por un lado, Cecilio Domínguez, que tiene una historia ahí con Independiente. Un tema de plata importante. El jugador paraguayo. ¿Qué se preocupa de la plata usted? No, lo recuerdo porque nuestro compañero, el flaco Granda, no le cae muy bien. Es hincha del rojo, nuestro compañero. Luego, Juan Iturbe. Cobra bien acá y se queja de Cecilio. Dios mío. Juan Iturbe con la número 11, el otro extremo. Y arriba, casi de media punta, el 33, Fabricio Peralta. Y con la 9, Edu, el atacante brasileño Julio, para este partido importante de Cerro Porteño de local en la nueva olla. Son ya las 4 con 40 minutos. Estamos a 20 minutos del arranque del partido. Y estamos también con todos los chicos en producción, que están atentos en el canal de YouTube. Están en el control máster también. A mí no me gusta meterme en el presupuesto de la gente. Si cobra, no cobra. Si es mucho, si es poco. Cada uno, hermano, con lo suyo. Si cobra, enhorabuena. Si no cobra, ya es un problema de él. Así que no me haga molestar tu figurita. ¿Cómo le va, Coquito? ¿Todo bien? Está, Cocoyanos. ¿Cómo se ha portado? ¿Bien o más o menos? Muy bien. ¿Se ha portado bien? Es tranquilo, ¿no? Es tranquilo. No se mete con nadie. Se hace el tranquilo. No molesta a nadie. Pero el flaco Chambea bien. El flaco Chambea bien, que es lo más importante. Creo que coincide usted conmigo que por el lado del árbitro del colombiano Roldán, el partido está totalmente asegurado. Sí, creo que no hay problema. Hablamos de un árbitro serio, seguro, experimentado, de mundiales. Ahora, que nos den una también, ¿no? A coger con lo de la U. Que ya discerniendo un poco la jugada, me parece que... Pero fue Codo. Sí, claro. Lo que pasa es que la única discusión era el tema del brazo del colombiano, que ya se ha aclarado que como le pega la pantorrilla, está muy cerca la mano, esa mano no se cobra. ¿Está bien? Y me parece que finalmente se ha bien cobrado la mano a Alex Valera para el gol anulado por el cuadro crema. A ver, también contarte un poquito de este chico, Fabrizio Peralta, que es uno de los más jóvenes del partido. 21 años para él. Recién en su tercer partido, Julio. Su tercer partido en lo que va del año. Debutó justamente contra Colo Colo. También estuvo en el encuentro contra Trinidense. Y ahora va a estar, obviamente, en el partido de titular contra Alianza Lima. También ha estado en encuentros de liga. Pero lo curioso, te cuento, Julio, es que ha estado con la selección paraguaya sub-23. En el preolímpico también ha estado. O sea, ha jugado incluso contra la selección peruana. Incluso en la victoria que tuvo ante Perú 1 a 0. Y también estuvo en el hexagonal final, donde Paraguay tuvo una destacada actuación. Así que estamos hablando de una de las promesas de Cerro Porteño. Y obviamente de fútbol paraguayo para el futuro. Y le dan la oportunidad de jugar titular en Copa Libertadores. Algunas cosas a tomar en cuenta en el conjunto guaraní. El arquero Jan, que me parece su segunda o tercera temporada ya en el conjunto paraguayo. Buen arquero, atajador. Hoy lo comentaba en las redes sociales. Es un buen arquero, buen arquero atajador. Pero de vez en cuando deja rebotes. Este arquero de buena talla, de buen biotipo. El arquero Jan, el número 13. Pero siento yo, figura, y a la gente de Nacional Deportes. Que en materia de ataque, en materia de desequilibrio. Los puntos a tomar en cuenta son por los extremos. Este equipo le gusta hacer juegos mucho por las bandas. Filtrar juegos por los costados. Tiene a dos jugadores experimentados que han llegado este año. Juan Manuel Iturbe, con mucha experiencia en Europa. Jugando en Portugal, en Italia. Fue citado en algún momento por la selección argentina de fútbol. De madre paraguaya, tengo entendido. Y en la otra orilla está Cecilio Domínguez. Dos jugadores muy rápidos. Dos jugadores que abren la cancha. Que intentan desbordar. Que penetran por los costados. Así que a tomar en cuenta. Y este Edu, que es el delantero. Porque el otro es Fabricio Peralta, el 33. Que juega detrás de Edu. Es un jugador también fuerte. De buen biotipo. De buen juego aéreo. Y que va a todas las pelotas. Y hay que alimentarlo a este Edu. Un poco más o menos para que la gente tenga alguna referencia de este equipo en ataque de figura. Sí, Edu, delantero de 31 años. Como dijimos, brasileño. 1,80 para él. En lo que va del año. Tiene pocos partidos. Pero comentarte un poco. Ha jugado obviamente el tema de la Copa Libertadores. Importante. Y ha estado en varios equipos de la primera división brasileña. Así que vamos a ver cómo le va en esta ocasión. Yo me había sorprendido por la no presencia de Churín. Pensaba que Churín iba a ser delantero hoy. Pero como tú dices, en la Copa Libertadores, Edu va a ser el titular. Y seguramente va a marcar la diferencia en algún momento. Y hablabas de Iturbe y Domínguez. Hay que tener cuidado con esos costados, Julio. Porque obviamente ese tándem que van a tener por un lado Arzamendi a Domínguez. Y por el otro Benítez y Iturbe va a ser a tomar en cuenta. Y vamos a ver qué movimiento hace el técnico Restrepo. Porque recordemos, Restrepo juega con una línea de tres. O podemos decirle línea de cinco. Obviamente con Guamán y Freitas por el otro lado. Pero obviamente alguno de los futbolistas va a tener que abrirse un poco a los costados. Para justamente atacar ese tándem que hay por los lados. Tanto como decía, con Iturbe y Benítez por un lado. Iturbe a pierna cambiada. Y también lo que están haciendo Domínguez y Arzamendi. No, Arzamendi es un lateral que va mucho al ataque. Hay que también, se podría aprovechar por ese lado el tema del ataque. Y vamos a ver, Serna, dónde ubican a Serna también. Porque si de repente vuelve justamente Restrepo para este partido. Un parado táctico de repente con Serna en alguno de los costados. Podría darle la posibilidad a que tape la llegada de Arzamendi, sobre todo por izquierda. Así que no me sorprendería que de repente Serna haga la cobertura por derecha para justamente tapar la llegada de Arzamendi y de Cecilio Domínguez por un lado. Y ya Freitas por el otro se juntaría de repente o con Garcés o con el mismo Castillo, ¿no? Que también ha jugado en algún momento de interior por izquierda. Así que va a ser un trabajo interesante el que va a tener que hacer Alianza Lima hoy. Y obviamente que va a tener que esperar, como hizo en Matute con Fluminense, para poder sacar un buen resultado. Pero queda claro, mientras vamos ya observando las primeras imágenes que están llegando del estadio La Nueva Olla en Asunción del Paraguay. Este estadio que fue remodelado, que no fue escenario de la Copa América que Paraguay desarrolló en el año 1999. Sabes tú que en Paraguay se llevó a cabo esa Copa América que ganó Brasil. Pero es un estadio imponente. Hoy en día es un estadio espectacular y que ya fue escenario de la primera edición de la final de la Copa Sudamericana que ganó Independiente del Valle hace algunos años. Final que le ganó, me parece, a Colón de Argentina. Claro, el Zabale, Zabale. El día del concierto. Pero... Ahora canta. Ahora canta. No, pero es que esa final... Esa chica es completa. No, pero esa final recordada por la orquesta que cantó esa canción del Zabalero. Y la imagen viral de ese hincha llorando mientras cantaba la canción de Colón de Santa Fe, pues, ¿no? Entonces... Usted comenta, usted canta, ¿qué más? Producción. Redacción. No, mentira. No, tenemos un equipo para todo eso. Pero bueno, Alianza Lima... Todo quiere hacer, todo quiere hacer. Alianza Lima va por el truco. Hasta el coordinador quiere hacer ya. Pero bueno, Alianza Lima... Que bueno, viene ahora... Hay una polémica con Barcos, ¿no? Hernán Barcos, me parece que es el primer técnico que se ha animado, el señor Restrepo, a ponerle bancos suplentes. Pese a que hubo algunos momentos con salas y con bustos, que se creía que podría estar en el banco suplentes, ¿no? Pero hay otros técnicos que sí le dieron la confianza al 100%. No digo que le haya quitado la confianza, pero de alguna manera sacar a Barcos no es fácil. Bueno, pero de esa Copa Libertadores del año 20, 20, 22, ya la cosa cambió. Sí. Porque, a ver, ¿cuántos años han pasado? Dos años. Dos años. Y en ese entonces Barcos tenía 38 años, 37 años. Por lo tanto ya esto te pasa factura. Y Barcos no está para jugar 90 minutos. Podría ser una posibilidad, pero para jugar 90 minutos con esa intensidad, con este nivel competitivo que te demuestra la Copa Libertadores, creo que no. 4,47 minutos que hace Alianza Lima haciendo el trabajo precompetitivo, sobre todo con los suplentes. Me gustaría conocer la banca porque, obviamente, dentro de la lista de suplentes de Alianza Lima está Hernán Barcos, que hoy lo vimos en una foto con Ruggeri. En la cuenta de Instagram lo veo más bien a Ruggeri tomándose la foto con Hernán Barcos en el hotel de la Conmebol y lo etiquetó, obviamente, al Pirata Barcos. Dame la suplencia, Grone, por favor. Así es. Los arqueos son Ángel de la Cruz y Franco Sarabia. También está el banco Jordi Vilches, Nicolás Amasifuén, Sebastián Aranda, Brian Arias, Aldair Fuentes, Yamir de Arrigo, Cristian Neira, Franco Sanelato, Hernán Barcos y Geriel de Santis. A mí me gustaría ver más al ruso, al ruso Neira. Creo que deberían darle un poco más de minutos. Incluso creo que contra Fluminense también debió... Pero tuvo minutos contra Manucci. Bueno, también tuvo minutos contra Chancas. No, te digo, en compa. Con Chancas lo hizo bien. Claro. Cuando fue a la cancha, pero creo que contra Manucci arrancó. Claro, no, digo, te digo, en Copa Libertadores. Porque en el partido con Fluminense muchos lo pedían. A mí me parece también que pudo haber tenido minutos. Incluso lo pedimos en la transmisión, Julio. Entonces, vamos a ver si le da la chance de Restrepo de ingresar en este partido. Ahora, obviamente con Fluminense, que se queden los 11, ¿no? Que aguantes lo más que puedan, sobre todo porque te está habiendo bien en defensa, ¿no? Pero, ¿a quién sacamos? ¿A quién sacamos? Castillo está jugando bien. No, pero te digo, para mí Neira... Mejor era el cambio de Neira que Sanelato, por ejemplo. Por Serna. No, está bien. Porque entró mal Sanelato. Usted me dice y usted me comenta. Sería bueno que juegue Neira. ¿A quién sacamos? No, pero te digo, te estoy hablando en un segundo tiempo. A eso me refiero. Que le den minutos. Seguro, seguro. Pero escúcheme, señor. Le dicho que le den minutos. Yo lo escucho. Lo que pasa es que usted habla y ve el teléfono. Y de pasadita la hora. Estoy viendo los datos. Estoy viendo los datos. Todo quiere ver. Todo quiere ver. No, pero digo... Y a la vez se está haciendo un recibo de donarios. No, no. Impresionante. No, lo que te comentaba, lo que te comentaba. Me parece que Neira... Incluso me parece que Neira hubiera ingresado mejor que Sanelato. Obviamente acá no somos gurú ni tampoco somos videntes. Pero Maramí Sanelato ingresó mal en el partido con Fluminense. Ahora es Pochita. No. Un saludo a Pochita. Este... A ver, a ver. Se ha confundido. No puede. Deje de facturar. Estoy viendo qué partidos hay hoy día, por favor. Estoy viendo qué partidos hay hoy día. Pero bueno, como te digo. Me gustaría que le den más oportunidad a Neira en Copa. Obviamente ya tuvo minutos con Chancas. También estuvo con Carlos Manucci. Pero me gustaría que en Copa de repente se anime un poco más restrepo por el exfutbolista de Unión Comercio. Ahora, yo me imagino, querido Jaime, que de alguna manera también el partido de anoche, porque la gente de Alianza Lima vio el partido. Este... Da esperanza, dices. No, no esperanza, pero te contagia, te transmite. Saber que un club peruano, saber que la U, tu rival, entre comillas. Porque, bueno, rivalidad no significa enemistad. Este... Saber que se puede. Se le paró, se le plantó al campeón colombiano, al junior, en una cancha complicadísima. El clima, la humedad, la temperatura. Y por qué no Alianza Lima, plantel tiene, jugadores tiene. Y más aún, porque... A ver, una cosa que yo estaba pensando en voz alta. Los dos técnicos que están dirigiendo a la U y Alianza Lima, Fabián Bustos para la U, Alejandro Restrepo para Alianza Lima, son dos técnicos que ya han dirigido en Copa Libertadores de América, lo más lejos de Bustos, con Barcelona, una semifinal de Copa contra Flamengo, y para el colombiano con Deportivo Pereira, cuarto de final. El año pasado en una Copa Libertadores. O sea, algo de experiencia tienen, algo de nivel tienen, algo saben de lo que es dirigir un partido de Copa Libertadores de América. Ahora, y te lo dije en el día de la transmisión del primer partido de Alianza con Fluminense, ¿no? Creo que Restrepo se puso en modo Copa, porque la verdad nadie esperaba ese nivel de Alianza Lima contra el campeón de América. Incluso creo que, a ver, no la mañató, pero sí defensivamente fue más que positivo, Julio. Entonces, vamos a ver cómo se para hoy. Yo espero, yo espero que el partido de Alianza, que hizo el martes, lo pueda repetir hoy, que hizo la semana pasada, y también mencionarte que mantenga el nivel, que ojalá no haya sido porque el rival era Flamengo. ¿Me entiendes? A eso voy. Que porque haya un tema de ilusión, o un tema de afrontar el partido, porque el rival era Fluminense, espero que también se repita hoy, porque dice, ah, Cerro Porteño, ya, no es Fluminense, podemos relajarnos un poquito. Pero es Copa, esto es Copa, son tres puntos. Señoras y señores, aquí estamos en Nacional Deportes, estamos ya minutos a minutos de la presentación de Alianza Lima en Paraguay contra Cerro Porteño, en la voz de Jaime Valderrama para todo el país deportivo. Vamos a recordar nuevamente la formación del conjunto peruano. Así va Alianza Lima en busca de la victoria en Paraguay. Así es, rápidamente, Alianza va con Ángelo Campos en el arco, Giovanni Ramos, Carlos Zambrano y Renzo Garcés en la zona de defensas, en la volante, Marcos Guamán, Catriel Cabello, Sebastián Rodríguez, Jesús Castillo y Juan Freites. Y arriba, Kevin Serna con Cecilio Waterman. Cecilio, por favor, un golcito para el cuadro blanqueazul. Son ya las cuatro con cincuenta y dos minutos. Excelente. Son las cuatro con cincuenta y dos minutos. Ahora, ¿cuáles son tus expectativas del partido? De la formación, de la nómina ya elegida por Restrepo. Repite, la oncena que debutó contra Fluminense, que hizo gran partido en Matute, más o menos, hace una semana. ¿Con qué expectativas llegas a este partido, Jaime? Como tú dijiste, Julio, por parte de Cerro Porteño, mucho ataque por las bandas. Mucho ataque por las bandas. Como tú dices, Iturbo y Cecilio Domínguez van a ser vitales para el ataque paraguayo. Y este Fabricio Peralta, que seguramente va a estar moviéndose por derecha, por izquierda, juntándose juntamente con los laterales Alzamendia y Alaminitis. Eso por el lado de Cerro Porteño. Y veremos también el parado táctico más adelante. Porque una cosa es cómo defiende, otra cosa es cómo ataca. De repente, al momento de atacar, se para de una manera y al momento de defender, de otra. Y en el caso de Alianza, yo esperaría que no creo que se quede en línea de cinco al momento de defender. Yo no creo, sinceramente, sobre todo, porque hay un tándem importante por los lados. Ahora, recordemos que al momento de defender, en el contrafluminense, el que hacía el movimiento distinto, en ese caso, era Castiel Cabellos. Castiel Cabellos terminaba casi acompañando a Guadamán por un lado, y el otro era Castillo a Freites. Y ya, bien arropados los tres, Giovanni Ramos, Zambrano y Garcés. Vamos a ver, como te digo, si se anima a, de repente, por momentos, parar una línea de cuatro y justamente contrarrestar el ataque por las bandas del cuadro paraguayo. Y ver si es que Kevin Serna, finalmente, Julio, termina siendo un segundo delantero o no. Porque este es otro rival. Obviamente, estamos jugando contra este equipo. Cerro Porteño está jugando, obviamente, de otra manera distinta, me parece, que el cuadro de Fluminense. Fluminense tenía un punta establecido. Mientras que, en el caso de Fluminense, ya tenía unos extremos, incluso más movilices, creo yo, que Domínguez y Turbe. Y, obviamente, tenía en los pies, tanto de André como de Martinelli, más movilidad en el medio. Me parece que es un poco más... A ver, el doble seis que manda con Viera y con Morel, me parece que no son de tanta movilidad como los volantes de Fluminense. Me parece que son un poco más estáticos. Eso no quiere decir que no tengan fútbol. Pero me parece más estáticos, y seguramente Peralta va a ser el más movedizo del cuadro de Cerro Porteño, cuando en estos momentos, Julio, ya están ingresando al campo de juego, con tanto Alianza Lima como Cerro Porteño en el Estadio de la Nueva Goya. A cinco minutos de las cinco de la tarde en todo el territorio nacional. A cinco minutos de las seis de la tarde en Paraguay. Estamos ya con los equipos en la cancha, camiseta histórica, tanto para Cerro Porteño como Alianza Lima. La verdad, la verdad, yo esperaba más gente en este recinto deportivo. Tengo entendido que en la Popular Norte, en la parte de abajo, está suspendida. Está con una sanción de Conmeol por un tema racista, así que únicamente se ha habilitado la parte alta de la Popular Norte. Estamos ya con los equipos en el campo de juego, la cancha creo que luce bien. Está Alianza Lima con su capitán, Zambrano, y también está Cerro Porteño, el conjunto guaraní para este compromiso. Un partido donde está obligado a sumar, porque Cerro Porteño en la tabla, ya perdió el debut contra Colo Colo y Santiago, en tanto que Alianza Lima debutó empatando 1 a 1. 1 a 1. Dame los suplentes y también la terna, por favor. Como guste, señor. Aquí el combo está para que usted, más o menos, lo pueda presentar periodísticamente a toda la gente. A ver, terna arbitral, como dijimos, el árbitro principal, el colombiano Wilma Rondán, va a ser acompañado de Alexander Guzmán. David Fuente va a ser el segundo asistente, el cuarto árbitro Andrés Rojas. En el VAR va a estar John Perdomo, el asistente es David Rodríguez. Vamos a ver finalmente cómo se portan hoy día la gente del VAR, ¿no? Porque obviamente ha estado ayer en la polémica en el partido del U contra Junior. Suplentes, ¿me comentabas de Alianza Lima? Por favor, amigo mío. A ver, suplentes del cuadro blanqueazul, como dijimos, Ángel de la Cruz, Franco Sarabia, Brian Arias, Jordi Vilches, Nicolás Samasifuén, Sebastián Aranda, Aldair Fuentes, Yamir de Arrigo, Cristian Neira, Franco Sanelato, Hernán Barcos, y Yeriel de Santijulio. En una de las partes altas del estadio, creo que la tribuna en la Popular, en la Popular Norte, en una esquina, estamos viendo también gente de Alianza Lima, con banderas y con banderolas del Club Popular. Señoras y señores, estamos ya en la ceremonia protocolar. Estamos en la antesala, el compromiso, con Wilmar Roldán de Colombia, una terna colombiana. Está, insisto, para mí, el partido asegurado, porque estamos con, para mi gusto, el mejor árbitro del fútbol sudamericano, en este momento. Y la gente del VAR también, con gente de Colombia, y hay gente de Paraguay y Argentina. No me gusta lo de un paraguayo en el VAR, porque se interpreta... No, pero es solo un supervisor. Bueno, al igual que ayer hubo un colombiano en la supervisión. Pero igualito, hermano. Pero no se enoja, después dice que yo soy el que se enoja. No, yo no me estoy molestando, yo estoy simplemente dando cuenta de una cosa, yo no me molesto. Ustedes... Bueno, a ver, Arzamendia y finalmente Carlos Zambrano, haciendo el sorteo respectivo. Malcriado. A ver, vamos a saludar a la gente que está en el canal YouTube. Carlos Bustamante dice, le falta bailar en vivo Valderrama. Lo único que me falta... Abrazo para ti, mi hermano. Jorge Mandujano, rueda de la gordita. Dice Jorge Mandujano. Se hizo una. Jayner Chipana Condor, un abrazo para ti, mi hermano, para toda la gente que se va sumando de a pocos a la transmisión de YouTube. Gracias por seguirnos en todas las transmisiones, tanto de Libertadores, de Champions y de obviamente también de Liga 1. A ver, ya tenemos una encuesta que están votando en estos momentos, Julio. La pregunta es, ¿Alianza Lima podrá dar el golpe en Asunción? Esa es la encuesta que hemos planteado en estos momentos en el canal de YouTube. Por ahora el 52% dice que sí y el 48% dice que no. ¿El empate es un golpe? No, no me parece un golpe. La victoria es un golpe. La victoria sí. Yo creo que Alianza tendría que salir a ganar. Un poco para que la gente más o menos tenga una idea, ¿no? O sea, si es que, a ver, si tenemos que pensar obviamente competitivamente, Alianza tendría que salir a ganar ese encuentro, ¿no? Y si es que quiere soñar con clasificar a la siguiente ronda y un poco revalidar el punto obtenido en casa, ¿no? Porque a ver, en casa en Copa Libertadores tienes que ganar. Así seas peruano, boliviano, venezolano, no importa la nacionalidad. Si quieres seguir en Copa Libertadores, en casa tienes que ganar. Pero lamentablemente Alianza Lima no pudo contra Fluminense, tomando en cuenta que es el campeón de América y el plantel que tiene el cuadro brasileño. Pero hoy, si Alianza Lima sueña con una siguiente fase, tiene que dar el golpe en Paraguay y obviamente mantener los puntos en casa, Julio. Vamos a ver quién va a mover la pelota, quién va a mover la gordita. Creo que Cecilio Domínguez estaba palpando la cancha, la gravía. Señoras y señores, estamos ya a 30 segundos del arranque del compromiso con el Bulmar de Roldán. A ver quién mueve a la amiga de todos. Estamos atentos con la pelotita, con la amiga de todos. Aquí con Jaime, con todo el equipo de producción. Estamos listos, el comentarista. Estamos listos, señor Julio. Estamos listos en producción, chicos. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Señoras y señores, amigos de todo el país, amigos de todo el Perú entero, se movió ya la pelota. En marcha los primeros 45 minutos para que jueguen ya Cerro Porteño. Cerro Porteño con Alianza Lima. En el marco de este grupo 1 de la Copa Libertadores de América, segunda fecha. En este grupo donde ayer en Río de Janeiro, Fluminense, le ganó a Colo con un partidazo. Ahí lateral para Alianza Lima, que va a atacar sobre la portería. Sobre la portería sur del Argeo. Alianza Lima, balón largo. A ver quién salta. Era Cabellos. Bien marcado Catriel Cabellos. Ahí lateral. Balón que había impulsado sobre un costado. El defensor Baez. Aquí está Freites. Estamos en Nacional Deportes. En 40 segundos va a sacar Freites. Juan Pablo Freites, que ya marcó contra los trujianos. En el marco del campeonato local. Aquí está combinando ajo con Castillo. Castillo con Freites. Buena combinación cuando la pelota se le va otra vez al defensor argentino. Juega de mano Cero Porteño. Cuando la pelota la buscaba Cecilio Domínguez. Aquí está para armar una contra el conjunto paraguayo. Para tocar esta vez por el lado izquierdo para que la tenga esta vez. El marcador Santiago Arzabendia. Se viene Arzabendia. Toca el medio. Cuidado que va Iturbe. La mandó arriba. La quería colocar. La quería poner al segundo palo de Campos. Era Juan Manuel Iturbe. Pisando el área. Pisando la zona más caliente. En una jugada rápida. Una buena transición. El balón que se va al saque de beta, Jaime. Ahora, Julio. De entrada, equipo rápido que busca terminar rápidamente la jugada. Algo parecido a lo que busca Alianza Lima. Y lo que vimos en el encuentro contra Fluminense. Ahora, en estos primeros minutos. Iturbe por derecha. Y Cecilio Domínguez por izquierda. En esta ocasión, cambiaron de posición. Iturbe terminó metiendo el centro. Ahora, mucha atención. Que el retroceso de Alianza Lima estuvo muy lento en esta primera jugada, Julio. Va saliendo Benítez. Bien pegado a la banda oriental. Juega abajo con Edu. Edu para que la tenga tensión. Cecilio. Sacaba en el fondo San Brano. Ahí quedó la plota ahora con Iturbe. El control le quedó largo. Sin embargo, va otra vez Iturbe. Valaria encaró. Cayó el piso. No había falta el perjuicio de Juan Manuel Iturbe. Insiste Alianza Lima defendiendo. Ahora con Castillo. La saca Castillo. La va a buscar a Serna. Arrancó Serna. Tres cuartos de cancha. Cayó el piso. No había falta. La recupera Alianza Lima. Ahora con Catriel Cabello. Combina por derecha con Guamán. Guamán para Serna. Le quedó esta vez a Wasterman. Ante la marca de Eduardo Broque. Y sacó la pelota fuera. Y lateral. Ahí lateral ofensivo por el forastero. Primero minuto intenso. O sea, fue con todo el cuadro paraguayo. Pedían un penal de Ramos en contra de Iturbe. Y nuevamente Alianza Lima con una transición rápida. Con Catriel Cabello por derecha. Que emitió un pase en cortada para Serna. Va al ataque Alianza. Casi ya en 13 minutos. Arriba la pelota. Saltaba Waterman. Otra vez. Guamán. Waterman. Sacó esta vez. Y la mitad de la cancha. Morel. Balón que va a un costado. Arriba una contra. Cerro Porteño. Intentaba cortar Garcés. Buen complemento ahora con Freite. Aquí está Castillo. Castillo con Garcés. Tocaba con Waterman. Ante la marca del central. Cristian Javier Baez. Se va la pelota. El técnico de Cerro Porteño. El señor Manolo Jiménez. Que justamente hizo un gesto de toquen. Toquen la pelota. Toquen la pelota. Ahora, me gusta el tema de medio campo de Cerro Porteño. Porque hace muchos pases de primera. Vimos la jugada ahí con Wilder Rivera. Junto con Iturbe. Y también con Peralta. En una de las ocasiones del cuadro paraguayo. Ahora, vamos a ver si el tema de la posesión de balón. Es productiva por parte de Cerro Porteño. Seguramente Alianza va a esperar un poquito más. Aunque en estos primeros minutos. Parece que Alianza no se queda atrás. Y busca justamente llegar al arco rival Julio. Golpe por golpe. Salido decidido. Cerro Porteño. En busca de romper el 0-0. De quebrar este empate. Ya en el 4 minutos del periodo inicial. Va descargando Ramos el parameño. Toca sobre la posición de Zambrano. Está dominando en su cancha. Cambio de perfil. A ver quién lo respalda. Aquí está Zambrano. Ahora con Garcés. De primera habilitando a Freita. Que ya lo vea. Atención. A Waterman. Alargó la pelota. Para que la vaya a buscar. ¿Quién? Me parece que era Castillo. Quería arrancar por la banda zurda. A Plouder Estrepo. Que está de azul y beige. Linda combinación, comentarista. ¿Quién quiere que opine del look? No, dame si le gusta o no. Y punto. Nada más. Sí me gusta. Se gusta. Lo compraría. Pero bueno. Como dije, Julio. Partido intenso por ahora. Partido intenso. Los dos equipos la verdad que no dan descanso. Como tú dices. Golpe a golpe por parte de los dos clubes. Ahora. Alianza creo que se va a resguardar un poquito más. Como dije. El cuadro Cerro Porteño va a querer tener la pelota. Sobre todo por la inventiva que tiene el señor Manolo Jiménez. Vamos a ver si Alianza Lima aguanta el encuentro. Tiene dos volantes muy rápidos. El cuadro paraguayo. Tiene que haber orden, Julio. Principal. Lo principal. Orden en la defensa. Mañana estamos con la segunda presentación del Deportivo Garcilaso. Contra Lanús. Por la Copa Sudamericana. Pelota que va a la área. Sabaca bien. Garce con golpe de cabeza. Era finalmente Zambrano. No va a llegar esta vez. Ese Waterman recupera Cerro Porteño con Brock para hacer un juego cortito. Ahora con Weiss. Domínguez. Weiss. Muy cerca de la bomba central del campo de juego. La mueve. La banda zurda. Aquí para que la tenga. Atención. Otra vez. El equipo paraguayo que va a la carga. Se viene bien. La pelota larga. A ver quién la busca. Aquí está. Atención. Atacando con el penalti. Qué buena combinación. Va a llegar Benítez. La pide por un costado. Cecilio. Aquí está Domínguez. Engancha Maga. La cuida con derecha. Pelota que va a la área. Aquí va Edu. La pelea. Edu. Saca bien el Chalapa Garce. Con todo. Pelea cada pelota. Cerro Porteño. Que va la ofensiva. Se viene por derecha. Pelota. Abajo. Me parece que era Cecilio Domínguez. Llegaba de wing. Llegaba de puntero. Llegaba por la zona diestra. Y la pelota sacada por el Chalapa Garce. Ahí tira esquina. Número. Uno para el cuadro de Cerro Porteño. En el estadio de la nueva olla, Julio. Es impresionante el ritmo que le pone al compromiso. El cuadro de Cerro Porteño. Hoy no se llenó la olla. Quizás unos 20.000 más o menos. En este recinto deportivo. La orden para hacer el juego con Domínguez. Benítez. El centro a media altura. Saca bien de cabeza. El Seba Rodríguez. Le quedó esta vez. Otra vez a Baez. Pelota larga. Cuidado que viene Cecilio. Enganchó a Mago. Le quiere pegar. Defiende con todo Garce. En el complemento aparece Waterman. Alargó la pelota ahora con el buen manejo para que la tenga Catriel Cabello. Pegado a la banda. La pelea. La busca. Lo sigan a Catriel Cabello. Sabía falta. En fracción la de Iturbe. Señoras y señores. Somos Nacional Deportes. Estamos en el grupo uno de la Copa Libertadores de América. Estamos acompañando a Alianza Lima. Mañana el Deportivo Garcilaso. Y el fin de semana. Nos ponemos de gala nuevamente con la Liga 1. La pelota está en el territorio de Alianza Lima. La viene manejando el Seba. El Seba con Garce. Lentamente transita la mitad de la cancha. Engancha Maga. Levantó la mirada. La va a ubicar más atrás. Ahora con Zambrano. Zambrano quizás se va a animar a hacer juego largo. Juego corto. Juego corto para que la vaya a buscar el panameño Ramos. Que ya supera la marca de uno. Se viene con todo el panameño. De panameño, panameño. Buscando a Waterman. Ante la marca de Valls. Y sacó la pelota el paraguayo. Lateral ofensivo para el Forastero. Son buenos los movimientos de Waterman y de Serna. Para buscar la pelota. Y el que acompaña ahí el ataque. Al igual que con Fluminense. Es Catil Cabellos que está cerca al área. Lateral para Alianza Lima. Muy cerca al área de rival, Julio. Estamos en vivo en la Copa Libertadores. Buena zurda de Guamán. Pelota cruzada. Pero el balón se va del campo de juego. Ahí lateral va a reponer de manos Cerro Porteño. Saludemos a la gente del Moyendo en los 95.1. En el Nazca en los 97.5. Y a toda la gente en el Cerro Espasco en los 99.3. Estamos muy atentos a los comentarios de la gente también. En el canal de YouTube de Nacional Deportes. Todos los comentarios son bienvenidos. A todos un fuerte abrazo. A todos los invitamos a convertir. A darle like a esta transmisión de Copera de Libertadores. El Seba la maneja. El Seba. Atención. Tocando por el medio para que la busque el Cerna. Le quedó otra vez al Seba. El Seba abriendo el juego por derecha. A ver quién la va a manejar. Será Guamán. La pisa Guamán. La busca Guamán. Va a ganar Guamán. Lo va a buscar. Atención. Y la pelota pegaba esta vez en el jugador de Racine. Ahí lateral para el conjunto dueño de casa. A ver saludos para José Condor. Y dice de tiempo que escucharé una narración del señor Menéndez. Saludos. Te manda saludos ahí Julito. Gracias. Todo una estrella de nacionales señor Menéndez. Evelyn. Vamos alianza de mi vida con fe. Te tengo fe Cecilio. Y bigotes. Luis Rodríguez. Abrazo para ti Evelyn. Que también nos escucha en las mañanas en Nacional Deportes. Arturo Barreto. Saludos desde Trujillo. Abrazo mi hermano. Y para toda la gente que está en la transmisión de Radio Nacional en el Julio. Con la pregunta que ya ha formulado el amigo Jaime. Luego vamos a reiterar esa pregunta para todo el público que está atenta en el canal de YouTube. Otra vez más la ofensiva. Aquí está. Arazo Mendia con la pelota más atrás con el defensor. El jugador número 4 Broca. Abrió juego por derecha con el buen control que tiene Peralta. Peralta ahora atención para que la tenga nuevamente Cerro Porteño. Descarga atención para que la vaya a buscar Cecilio. Pelea Cecilio. Ganó Cecilio. Buena derecha de Cecilio. Quería descargar atención por el lado derecho ahora con el jugador Viera. La pelota nuevamente para Cerro Porteño. La pausa. Pelota que va a la zona caliente. ¡Campo! Buena cobertura para cerrar. Estaba Renzo Garcés. Ante esa pelota lanzada a la zona sagrada. Al grito de ¡Mía, mía, mía! Responde Campos. Ahora, mucha presencia en el área tanto de Arzamenda como de Benítez. En ese caso, el número 2. El lateral derecho terminó en el área. La pelota la atrapó el portero Campos. Pero por ahora también hay que destacar el partido. Tanto de Ramos como también del defensa Renzo Garcés. Que han tapado bien las espaldas del cuadro blanqueazul. Y obviamente Zambrano bien posicionado. Por ahora, mucho orden en defensa en Alianza Lima. Cuando en estos momentos han cambiado de lado en el ataque. Cecilio Waterman y Kevin Serna. Serna se ha parado a la derecha. Y obviamente Cabellos ha retrocedido un poco al momento de defender. Juan Manuel Esturbe cortita con Arzamendi. Alargó la pelota. Buscando la proyección. Esta vez. Del jugador Eviera. Se va la pelotita. Ahí lateral. Nuevamente va a jugar de mano. Serna proteño. Muy cerca de la banca de Alianza Lima. Estamos en el Copa Libertadores de América. Promediando ya los 11 minutos. 11 minutos de esta primera mitad. Cero. Serna proteño. Cero Alianza Lima. Falta. Había falta que ya castiga a Roldán. La falta en prejuicio del Seba Rodríguez. Están jugando en simultáneo otros partidos en esta fecha de día. Miércoles por la Copa Libertadores de América. Querido Jaime. Así es. Ya van aproximadamente 11, 12 minutos en todos los partidos. En estos momentos empatan Atlético Mineiro y Rosario Central. Cero a cero. Y también empatan a cero independiente del Valle con San Lorenzo. Hoy también juega, me parece, Barcelona de Guayaquil contra... Contra Talleres a las 9 de la noche. Talleres de Córdoba en Guayaquil en el Estadio Monumental. Arriba la pelota. 11 minutos y medio. La buscaba Waterman. Le quedó vacía. La cayó al piso. No hay falta. Recupera en el fondo el conjunto paraguayo cuando... Cobró. A ver qué marco falta. Cobró. Cobró la falta. Tiro libre para Alianza Lima. Reclaman esta vez a Roldán. Queda golpeado Kevin Serna, el atacante colombiano. El peruano colombiano. Señoras y señores, ahí tiro libre. Sobre las 5 de la tarde con 11 minutos. Si hay tiro libre para Alianza Lima. Sube el volumen. Sube el volumen, amigo mío. Completamos la programación del día. Peñarol juega con Caracas a las 7 de la noche. City 30. Sao Paulo de James Rodríguez recibe a Cobresal. Y también a la misma hora Flamengo. Juega con Palestino. Todo por la Copa Libertadores. Y por la Copa Sudamericana a las 9 en punto de la noche. En el estadio Atanasio Gilardote. En Medellín. El DIN, el poderoso de la montaña. Se la verá contra la Universidad César Vallejo de Paolo Guerrero. Está la pelota para el tiro libre. Sube el volumen. Aroma de gol en el estadio. En el estadio de La Hoya. En la capital de los paraguayos. Se pega Alianza a su barco. Me parece que van a colocar 1, 2, 3, 4, 5 elementos en barrera. Julio. Un tiro libre. Sí, Jaimito. Comentarte también que por la Copa Sudamericana. Por el grupo de la Universidad César Vallejo. Están empatando Defensa y Justicia. Y Always Ready por 0 a 0. También 13 minutos. La va a levantar. Atención. La va a ubicar. Atención. Me parece el Seba Rodríguez. Cecilio va abajo. Le pegó el Seba. Pegó ahí la barrera. En esa sólida barrera que había establecido el arquero paraguayo. Otra vez el balón para el Seba. Tocando atrás para que la tenga Renzo Garcés. De primero la mandó. Larga pelota que va al área. Y en una cómoda cuota responde el arquero Jan. Aquí estamos en la Copa Libertadores de América. La U volvió ya a la capital. La U volviendo a Lima. Y pensando en el partido del próximo. Sábado con tres por Boise. En el Estadio Nacional. Ahora Julio. Lo más importante se va a jugar con las dos hinchadas. Boise con la U el día. Sábado corta bien Alianza Lima. No, te quería decir qué forma de espiriciar una pelota parada por parte de Alianza. No, va Kevin Cerna. Cuidado para ser rápido. La va a pelear. Esa pelota larga con el defensor Eduardo Brock. Llegó esta vez el número cuatro cerrando los ojos, apretando los dientes. Y se molesta el saguero central paraguayo. Ante el respaldo del arquero Jan. Va a jugar de manos Alianza Lima. Lima, casi a catorce minutos. Catorce minutos. Gente, en un rato leemos los comentarios del público. Estamos en el canal de YouTube. Estamos en la Copa Libertadores de América. Mañana estamos en la Copa Sudamericana. En el sábado estamos en Liga 1. Y en el domingo también estamos en Liga 1. Está la pelota que la va a ubicar. Atención el Seba y tiro de esquina. Número... Uno para Alianza Lima en Paraguay. Parece que es el segundo. Aquí está la pelota. Claro que sí, arriba la pelota. Señoras y señores, el centro. La va a buscar el Charapa Garcés. Y la pelota le ganó esta vez al defensor de Alianza Lima. Lima, el balón le corresponde otra vez a Cerro Porteño. Lo veo tranquilo en la zona técnica. Caminando de un lado a otro a Restrepo. Balón en largo. Lo veo a Alianza Lima ya más firme en la cancha. Arma una salida. Atención. El conjunto paraguayo con Viera. Toca por la derecha para que la tenga Cecilio. Pasó por un costado Benítez. Devolviendo otra vez. Atención para que la tenga. Ahora Disturbe. La maneja en la mitad de la cancha. Cominando por la derecha con el jugador Morel. Morel por la izquierda. Ahora con Arcea Mendia. La aguanta, la engancha. Toca con Disturbe. Volviendo otra vez a Arcea Mendia. Será tuya, será mía. La pelota de Cerro Porteño con Broca. Partido sin amarilla. Salida nuevamente por el conjunto paraguayo. La maneja va y se toca ahora con Benítez. Y dígame. Que efectivamente era el primer tiro de esquina. El primero había sido para Cerro Porteño minutos antes. Ok, figurita. Entonces, segundo tiro de esquina fue el partido. Del partido. Ah, sí. Eso quería decir. Aquí está atacando por la derecha. Está atacando por la derecha el conjunto paraguayo con Benítez. Más atrás ahora con Baez. Nuevamente con Benítez. Se viene Benítez. Se marca por un costado. Atención. Ahí la busca. El número 20 va. Viera la pelea. La gana. Busca a Ray en el fondo. Intenta imponer condiciones. Viera. Ante la marca de un grone. Cuando ya había falta. Ahí bandera. 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 Había bandera. Ahí hay tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Wilder. Viera amonestado del volante paraguayo. Así es. Tarjeta amarilla para el jugador paraguayo. Me parece que Alianza Lima en estos primeros minutos muy ordenado en defensa. Ahora, el tema Julio es que si vemos la última participación obviamente en esta Copa Libertadores. Alianza Lima le llegaron una vez claramente y le marcaron. Eso no es un preludio para lo que hace el encuentro que tiene el cuadro blanca azul en esta ocasión. Pero bueno, finalmente tarjeta amarilla para el futbolista del cuadro de Cerro Porteño. Fuerte falta contra Garcés que había ganado muy bien la pelota de manera limpia. Y termina ganando una tarjeta amarilla para el cuadro paraguayo. Número 20 para Viera. Julio en este primer tiempo. 17 minutos del encuentro. Saludemos a la gente en Huancabelica y en los 101.9. En Huancabelica y en los 97.9. Abrazo fuerte a todo el público en Chincha. En los 101.7 la va a mover el arquero Angelo Campos que está ocupando el arco norte del estadio de La Hoya. Cancha de Cerro Porteño. Arriba la gordita. Saltaba para defender contra todo Viera. Otra vez con el golpe de cabeza de Zambrano. La UCA. Atención por un costado. Castillo. Largó la pelota por un costado. Atención. Va la carga Alianza Lima. No había infracciones. Recupera bien Benítez. La juega en medio para que la tenga. Esta vez el volante Moriel organiza una buena salida. Se viene con todo Cerro Porteño con una pelota de peralta. Abriendo juego por derecha con Cecilio Domínguez. Va a Largó. Y atención. Edu. Espera. Edu. Hay la falta. Entrando por derecha. Cecilio Domínguez por el lado derecho y por el otro lado Iturbe. Tres futbolistas muy rápidos. Ahora, hay que decir también, Julio, que si bien Cerro Porteño es un equipo intenso, se está pasando de intensidad porque incluso está teniendo unos temas ahí de imprecisiones al momento de llegar al área rival, que ha sido obviamente bien cubierto, tanto por Garcés como también por Giovanni Ramos por el otro lado. Está un poco apurado Cerro Porteño. Por ahora no ha generado alguna ocasión clara de gol, pero va el tiro libre para el cuadro paraguayo. Cuidado con la pelota. Campos dejó rebote. Cuando ya hay bandera. Hay bandera. Hay bandera. Hay bandera. Hay bandera. Sí. Había un jugador paraguayo que estaba adelantado, pero ese rebote, esa pelota la dejó corte ahí en el corazón del área prácticamente. Angelo Campos en ese tiro libre, en esa buena pegada a los 18 minutos y medio. Se salva Alianza Lima. Es cierto, ya todo anulado, pero estaba, creo, Edu Belombre que estaba en posición prohibida. Así es. El delantero al momento del tiro libre, que me parece fue Garza Mendia, iba a participar de la jugada. Me parece que si ingresaba el balón, igual iba a cobrar offside por el tema de la visión del portero Angelo Campos. Ya una primera llegada peligrosa. Ahora, también es una desatención de la defensa Alianza, ¿no? Muy, otra vez la pelota parada. Ya le pasó con Fluminense. Hay que estar atentos en ese sentido, Julio. Hoy, por la Liga de Campeones, ganó el conjunto del FC Barcelona, ganó a domicilio, derrotó 3 a 2 en el Parque de los Príncipes, al Paris Saint-Germain. En tanto que hizo respetar la casa, el Atlético de Mané, doblegó 2 a 1 al Borussia Tormann. Aquí está con la pelota, él, central, Eduardo Brock, maneja bien la pelota. Ahora, abre juego ahora con Arzabendia. Se viene el 21, engancha Maga, levanta la mirada. La pone atrás nuevamente con Brock, que ya va habilitando por el medio. Va y se la pide por un costado Benítez. Más abierto está Cecilio. Aquí está Cecilio descargando ahora con el buen trabajo del jugador Viera, que está amonestado. Buena apertura ahora con Arzabendia. Atento por un costado para recibir esta Iturbe. La pisa Iturbe. Iturbe con Arzabendia, que va a de huir. Le pegó al arco. Le pegó con la zurda. Ah, inimpactable en el panameño. Ramos, ahí tiró de esquina. Número 2 para Cerro Porteño en esta primera parte, Julio. La pelota la va a buscar a Juan Manuel Iturbe. Refuerzo paraguayo para esta temporada 2024. La va a ubicar a la amiga de todos. Ahí tiró de esquina en ese arco norte del estadio de Cerro Porteño. Estamos en el grupo 1 de la Copa Libertadores de América. Con el Cerro Porteño 0, Alianza Lima 0. Somos el Nacional Deportes. Iturbe se va asociando con Cecilio. Ahora con Iturbe, tuve envío para ti. Atento para recibir esta Arzabendia, que ya la mueve con Iturbe. Iba de puntero el gancho. Apagó, cuidado con la derecha. Mando del centro. Con una comodidad. Con una enorme facilidad. Lo superó aliancista. Aplaude Manolo Jiménez. El técnico español, el saque de beta. En el fondo juega Alianza. Es el problema que tiene Cerro Porteño en estos primeros minutos. La jugada más clara que tuvo fue a partir de una pelota parada. Pero al momento de decidir, se apura demasiado. Me parece que el tema de la rapidez de sus jugadores se está convirtiendo en desesperación. Al momento de llegar al área de Angelo Campos. Por ahora, Alianza haciendo el negocio. Me parece que todavía sigue ordenado. Pero hay que tener mucho cuidado por los costados. No tanto con Marco Guamán, como también con Freitas. Creo que te vieran a apoyar un poquito más. Porque Ramos y Garcés no es que sean velocistas. Y los extremos que tiene Cerro Porteño sí son velocistas. Guamán pisa bien la pelota. Ya pasó por el costado. Cerro Porteño no mira. El jugador Cerro engancha. El número de marca de uno se viene por el medio. Descargó. ¡Qué buena pelota al arco! ¡Le pegó Castillo! Valió, valió, valió. Debe ser la mejor chance. Más allá del remate ancho de Castillo. Jugada elaborada el tic-tac. Estuvio mío para ti. Todo terminó con Castillo. Y la pelota para el saque de portería, Jaime. Como siempre, Alianza frontal. Terminando la jugada rápidamente. Buen ingreso de Serna por derecha. Ahí también se juntaron Guamán. También con Catriel. Le terminan dando el pase Castillo. Que queda, obviamente, frente al arco. Le pega muy mal, eso sí. Pero igual vale la ocasión, Julio. Y eso nos da a conocer o nos muestra que Alianza Lima puede llegar. El tema es que primero hay que estar ordenado. Sobre todo por los velocistas que tiene a los costados. ¡Uy, cuidado con esa pelota larga! Va la cobertura. Zambrano le quedó. Le quedó alta esa pelota. El delantero paraguayo ya recoge en el subarco. Angelo Campos. La mueve buscando la salida. Ahora el parameño Ramos controla tres cuartos de cancha. Se pega el sector occidental. A ver qué acompaña será esta vez Catriel. Catriel ahora con Guamán. Guamán con Ramos. La quería pisar el parameño Ramos. Recupera Cerro Porteo y el fondo. Salida ahora con el central. Broca, Broca. La maneja. La tocando con Morel. Aquí está Morel con la pelota. Alargo ahora con Arsemendia. Que lentamente cruza la central. La corre al medio. Va la ofensiva. Se viene, atención, el jugador Peralta. Se va a la carga Peralta. Cuidado que va a la ofensiva. Cerro Porteo. Se defiende con todo Alianza Lima. Aquí está Lalón ahora con Broca. Haciendo la obra ofensiva. Se proyecta el central. Tocando con Iturbe en el pie a pie. Aquí está Iturbe con la marca de Catriel. Juega ahora con Arsemendia. Juega ahora con Iturbe. Juega ahora con Arsemendia. Ahí pisa bien la pelota. Uy, lo ganó bien Alianza Lima. Para armar una contra de rápido, furioso. Se viene Cerná a pelear con Broca. Ganó esta vez el cuatro. Se recupera bien abajo el central. Para recuperar una pelota. Se arma, atención, Cerro Porteño. Buscando una nueva réplica. A la carga el conjunto paraguayo. Pelota por el lado de Osurdo. Para que venga Juan Manuel Iturbe. En el pie a pie con Guamán. Busca el medio. Busca colaboración. Intenta descargar. No se anima. ¡Va Iturbe! Saca Ramos en el fondo. En esa pelota. Que ya sacó el central. ¡Panameño! Ahora, viendo lo de Alianza en defensa. Porque al momento de que tanto Iturbe como Cecilio Domínguez. Quieren gambetear por un lado. Primero le cae Guamán. Luego viene Ramos. Y también se une Cacilio Cabellos. Que es el volante interior por derecha. Ese trabajo lo está haciendo bien Alianza. El tema es que correr mucho detrás de la pelota. También puede generar algún problema físico en el futuro. Pero por ahora, Alianza ordenada. Al momento de hacer las coberturas por los costados. Les quedan 21 minutos. Les quedan 21 minutos de juego a estos primeros 45. En el fondo aparece la figura de L.C. Seba combinando ahora con Zambrano. Que busca colaboración. Transita a la mitad de la cancha. Juega por un costado ahora con Garcés. Que ya lo ve por un costado a Juan Pablo Freites. Combina con Waterman en cancha antagonista. Lo persiguen al panameño Waterman. Que se ve obligado a tocar ahora con el Seba. El Seba con Renzo Garcés. Y para comenzar de nuevo con su arquero Campos. Que está obligado a dividirla. La pone arriba. La gordita salta bien. Atención a Castillo. En el complemento será Freites. La peli de esta vez Juan Pablo Freites. No parece el Seba todavía. No parece. No parece. Está muy perdido en el medio campo. Sobre todo porque Alianza se ha dedicado más a marcar que a jugar. Tendría que aparecer un poquito más. Y de repente ponerse interior por uno de los dos costados. Como este momento. Catriz Cabellos poniéndose de 6. Para que un poco Rodríguez haga un poco de juego en el medio campo. Estamos en el Copa Libertadores. Qué buena pelota. Solanzo va Guamán. Defiende con todo. Saca bien el Cerro Porteño a través de Peralta. El balón quedó en la mitad de la cancha. Lo va a buscar Ramos. Ramos ahora con Catriel. Catriel para Waterman. Defiende con todo. El defensor Bruque está haciendo un buen partido. El defensor está muy seguro. Muy firme en la marca. Otra vez para la ofensiva. Elías alima con el Ramos. La va ubicando los pies. Ahora del Seba que echa. Lo ve. Atención a Castillo. De primero habilitando al Chalapa. Atención. Al Chalapa. Renzo Garcés. Muy cerca de la divisoría. Ya cruzó la frontera. Camila por un costado con Freitas. Pegado al sector oriental. Atrás ahora con Renzo Garcés. Cero Cerro Porteño. Cero Alianza Lima. 25 minutos con 40 de esta etapa inicial. Ataca Alianza Lima. Se viene por la derecha. Atención al panameño. Ramos que busca tocar con Guamán. Guamán con Ramos. La pelea. Ramos intenta. Ramos a pelear. Atención. Ramos. Uy. La perdió esta vez el panameño. Cuando ya me parece que estaban cargando una infracción. Recupera. Atención a Jorge Morel. Se viene el 5. Ahora con Garcés. Vendía. Estamos en Copa Libertadores de América. Te cuento Julio un poco de números. Por ahora en 26 minutos la posesión obviamente es para Cerro Porteño. 66% contra 34. Pero en ocasiones no ha generado ni una. A ver. Obviamente no se está contabilizando la del tiro libre de Garcés. A Arzamendia, perdón. Por el tema de que hubo una posición adelantada. Entonces numéricamente no ha generado Cerro Porteño. El tema es que Alianza Lima tiene que mantener este orden defensivo para que no ocurra lo mismo que con Fluminense. Que te llegó una clara al arco y terminó anotando. Eso es lo que tiene que resguardarse atrás Alianza Lima en estos momentos. Uy. Le pegaba Arzamendia. Le pegaba con la sur del marcador de punta. Y la pelota que se va a la tiro esquina. La va a jugar por un costado Cerro Porteño. Hay córner que lleva el número. 3 para Cerro Porteño. Que por fin tuvo su primer remate en este partido Julio. Una primera llegada. No tan seria pero una llegada a través de este remate. De Arzamendia el marcador de punta. El capitán del conjunto de Paraguay. Arriba golpe de cabeza. Cuidado sacaba con todo Alianza Lima. Llega nuevamente Cerro Porteño. La baja bien Iturbe. Aquí está con la pelota Iturbe al arco. ¡Campo! La figura de Campo bien ubicado. Atentísimo estaba Ángelo. Cuando hay un jugador que queda golpeado algo pasa en la cancha. ¡Figura! Sí, tras el cruce Iturbe al momento de rematar al arco. Que por fin se animó el futbolista argentino paraguayo. Guamán me parece que está en el suelo. El número 26. Ah, no, perdón. Cerna, Cerna. Cerna, finalmente. Cerna nuevamente golpeado. Recordemos que había tenido un golpe. Golpearon duro. Duro. Ahí en donde más duele. Ahí no hay nada que hacer. Sí. Ahí quedó en el suelo Kevin Cerna al momento de cruzarse en la jugada con Iturbe. Al querer cortar el remate de Juan Iturbe. Muy adolorido Kevin Cerna en estos minutos. A ver. Saludos para la gente que está en el canal de YouTube. Julio La Luna. Gol de Alianza. Y si quiere un gol de Alianza. Mario Soto. Que no tiene mucha confianza en Alianza ni más creo. Abrazo para la gente que se sigue conectando. Están respondiendo la encuesta. ¿Quién hará el primer gol? 70% dice que Alianza. 30% dice que Cerro Porteño. La gente tiene confianza todavía en el cuadro blanque azul, Julio. ¿Cuántos somos, amigo mío? Somos lo que somos. Ah, bueno. Ahorita te digo los números. 2 por 2, 4. Ahorita te digo los números. Ahora sí le dieron duro a Cerna, ¿no? Claro. Lo golpearon fuerte. Sí. Lo golpearon fuerte a Cerna. 28 minutos. Casi ya 29 minutos. Estamos en vivo en la Copa Libertadores de América. Hoy ganó Barcelona. Hoy ganó también el Atlético de Madrid. Y están las 4 series totalmente abiertas en esta Liga de Campeones. Jan con la pelota. Hace buen tiempo que no la tocaba el arquero Jan. Aquí está el arquero de Cerro Porteño que la va ubicando ahora con el otro jugador, Eduardo Broca. Saliendo Broca toca ahora con García Mendia al medio para que la tenga el 5. Morel maneja bien la pelota. Morel ahora con mira legendamente acá en Chantagonista. Alargó para que vaya la carga. Atención. Sigue con 2. Cerro Porteño. Pelota al medio. La va a buscar Edu la pelea. Edu va a buscarla. ¿Quién? Era Ramos. Ahí quedó la pelota. No puede estar. Ese Kevin Cerna la recupera. Cecilio. Pelota que va a la banda. Se acaba con golpe de cabeza. Frente, frente por el complemento de Castillo. Arriba la pelota. Saca. Viene. El 20 viera que está amonestado. Y la pelota sacada por Castillo. Ahí lateral ofensivo para Cerro Porteño. Grupo 1 de la Copa Libertadores por este grupo. Anoche en el Río de Janeiro. Ganó el actual campeón. Fluminense venció a Colo Colo. Y sí que le costó al campeón de la Copa Libertadores. Doble gana Colo Colo. Próximo rival de Ariadza Lima. En Santiago. En el marco ya de la fecha número 3. Pero eso todavía será en la semana... La última semana de abril. En la semana de abril. Sí, la última semana de abril. Entre 23, 24, por ahí más o menos. Ahorita te digo la programación de los próximos partidos de los equipos peruanos. Pero te quería comentar, Julio, que si bien ya Cerro Porteño pudo tener dos ocasiones seguidas. Sí, es un equipo intenso. Es un equipo con muy buenos futbolistas. Sobre todo muy rápidos en los costados. Pero en este partido por lo menos no genera. ¡Una buena pelota a Waterman! ¡Panameño, panameño! La juega larga, larga, larga. Intentar de profundidad. Pero ya había bandera. Había bandera. Se abrió Waterman. Pero todo estaba ya prohibido. Porque estaba en posición adelantada. Creo que Waterman llega a tocar a... Pero qué buena pelota, qué buena pelota. Le deja el piecito, ¿no? Ahí le deja la derecha. A ver, resultados en vivo. 0 a 0 Atlético Mineiro con Rosario Central. Gol de Independiente del Bahía. Le gana 1 a 0 a San Lorenzo. Gol de Junior Sornosa de penal para el cuadro ecuatoriano. Aquí seguimos 0 a 0 entre Cerro Porteño y Alianza Lima. Rápidamente te digo los próximos partidos de la jornada 3 de los equipos peruanos. El día martes 23 de abril. 7 y 30 de la noche, en hora peruana. Colo Colo recibe a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Chile. Mientras que la U, el próximo miércoles 24 a las 5 de la tarde, visita Botafogo por esta tercera fecha. Recordemos la U ya con 4 puntos en esta Libertadores. Estamos en la Copa Grupo 1. Segunda fecha. Balón en largo para Iturbe. Le ganó la gordita. Le ganó al once Juan Manuel Iturbe. Va a reponer de manos Alianza Lima. Ayer estuvimos en Barranquilla. Y aparece gran empate a uno de la U con Junior. Y la U que va a jugar contra Botafogo el día 24. Será en el Río de Janeiro. Será en Brasil en esta fecha número 3 de la Copa Libertadores. En la fase del grupo. Sale bien parado con la pelota. Atención. Serna sin embargo la perdió esta vez el colombiano. Peloto alarga. La va a buscar atención. Iturbe para imponer condiciones. Busca respaldo. Busca colaborar. Aquí está con todo el paraguayo. Marca Zambrano. Falta. Me quedara. Seguía falta de Zambrano. No sea. Está marcando una carga en contra de Edu finalmente. Tiro libre para Ciro Proteño. Se puso muy reglamentarista. Se podría decir el señor Roldán. No me pareció falta finalmente Zambrano. Creo que le saca bien la pelota. Le pone el brazo para. No. Me parece muy exagerado el árbitro Roldán. Pero bueno. Finalmente cobra la falta a favor del cuadro. Vamos a dar la encuesta. Vamos a dar la encuesta. Estamos. Estamos. Señoras y señores. En la Copa Libertadores América. La encuesta está bien. Está muy bien la encuesta. Aquí está la pelota. Le va a pegar. Atención. El número 10. Cecilio. Le va a pegar. Cecilio. Casi ya en 33 minutos. Le va a pegar con la derecha. Arriba la pelota. El centro. Saca bien. En el fondo. Le bate largo. Cuidado. Quedó la pelota. Ahí. Y revienta con todo. Cerda. En la zona más caliente. Insiste. Atención. Con Benítez. Van a cargar. Cerro Porteño. La baja bien. Ahora con Peralta. El centro. Al área. Sacó Zambrano. Le quedó. Atención. Al 5. La busca. Morel. La perdió. Morel. Va la contra. Alianza. Limoracón. Cabello. Pelota para Waterman. Buen control. La dejó. Ahora. Atención. Con Cerda. Que ya lo ve por un costado. A Freyte. Pero ese. Ese balón lo recupera. Otra vez Cerro Porteño. Quería armar una contra. Alianza Lima. Otra vez la pelota con Cerro Porteño. Se escuchó fuerte, ¿no? Sí, por favor. La encuesta. La encuesta. Se escuchó por todos lados. A ver. La encuesta. Vamos con la encuesta. ¿Quién hará el primer gol? Alianza Lima dice 74%. Cerro Porteño 26. Sigan votando en el canal de YouTube. Hace tiempo que no me gritaban. Está con la pelota, señoras y señores. El balón. El balón no está en el campo de juego. Digo, últimos 11 minutos. Últimos 11 minutos. Está aguantando Alianza Lima. Está tocado Zambrano. Está golpeado Zambrano. No, se la dejó a Zamendi. Claro, ahí le deja. Se la dejó fuerte, ¿ah? Se la dejó fuerte a Zamendi. Incluso terminando rozando el tobillo del jugador de Alianza Lima. Sí, terminan dándole la falta al cuadro blanqueazul. A ver, Julio. 35 minutos del partido. Vamos a hablar un poco de cómo se han parado ambos equipos. En el caso de Cerro Porteño Clarito, ¿no? Un 4-2-3-1, se podría decir, en el ataque. Lo más peligroso, obviamente, es lo de Domínguez y Turbe. Peralta un poco más retrasado. Y en el ataque de Edu. Creo que es lo que demuestra el cuadro paraguayo. Y con el agregado de los laterales. De Zamendi y Benítez, que han tenido una participación importante. Pero sin mucha claridad. Y con mucha imprecisión al momento de llegar al área rival. Ya vamos a hablar de Alianza. A la carga, Alianza Lima. Atención, se viene Catriel. Va por la derecha. Zixagea con la pelota. Bien marcado por Arzamendia. Ya había una carga. Había una carga de de atrás. Se le quería montar prácticamente Catriel Cabello. Le hizo el caballito. Un caballito le hizo a Arzamendia. Más o menos. No, pero Catriel, raro, ¿no? No se juega nunca le he visto. Que se cuelgue en la espalda del futbolista. Para quitarle la pelota. Pero bueno. Como comentábamos, Julio, el cuadro paraguayo. Que si bien tiene mucha intensidad por los lados. Me parece que es un equipo muy intenso. Pero que en la línea final. En la línea de área. Tiene mucha imprecisión. Al momento de generar jugadas. Con decirles obviamente que solo ha tenido dos ocasiones. En lo que va del encuentro. Mientras que Alianza se arropa atrás. Me parece que demasiado atrás. En estos momentos. Y no ha aparecido Waterman. Poco de Waterman. También se erra en un par de ocasiones. Pero a ver. El partido pide eso, ¿no? Aguantar el encuentro. Y ver que sale de contra. ¡Uy, gano, Waterman! Falta. Falta de amarilla. Falta de amarilla. Falta de amarilla. Tremenda falta de atrás. La falta era de Morel. La falta era de Morel. Amonestado Morel. Otro elemento más que está amonestado. En la mitad de la cancha. Es el reporteño. Que falta. El perjuicio. El Seba Rodríguez. Estilo libre para Alianza Lima. En la mitad de la cancha. Segunda tarjeta amarilla. Para el cuadro paraguayo. Wilder Viera ya estaba amonestado con la 20. Ahora Jorge Morel con la 5. Y ojo. Los dos volantes centrales del cuadro de Cerro Porteño están amonestados. No es un dato menor. Estar atentos con respecto a ello. Porque seguramente van a seguir cortando el juego. Tiro libre. Ahora, Julio. Vamos a ver si lo aprovechan. Porque el primer tiro de Seba Rodríguez quedó demasiado corto. Y no llegó al área del cuadro de Cerro Porteño. Y en esta ocasión nuevamente el Seba Rodríguez al frente del balón. Tiro libre. Pelegroso para Alianza Lima. Julio. En 37 minutos del primer tiempo. Empatan 0-0. Cerro Porteño. Y Alianza Lima por la Libertadores. Más de 40 metros. Casi en forma recta. La portería de Yan. Aquí está a la derecha. El exento buscando una posibilidad. Le quedó larga esa pelota. Le quedó muy larga. Me parece que era Juan Pablo Freites. Que se movía por la derecha. Entrando ya al área. A mí no me molestaría si tenemos al chico de Santis en el segundo tiempo. ¿Tú crees? Para buscar la pelota arriba. Por encima de Barcos. Ahora Julio César Uribe diría. Ya van dos. Ya van dos del Seba Rodríguez. Con el tema del tiro libre. Nuevamente desaprovecha la pelota para el cuadro blanqueazul Julio. Y sobre todo en estos partidos. Donde estas pocas jugadas de ataque que tienes deberían ser aprovechadas. Cuando en estos momentos falta por parte de Giovanni Ramos. En contra del jugador de Cerro Porteño Iturbe Julio. Una falta más del 20. Derramos en la mitad de la cancha. Tiro libre para el conjunto guaraní. Está la pelota y la zona media. Muy cerca del banco de Alianza Lima. Entrando por el sector preferencial. La muela gordita Iturbe. Iturbe ahora con Broca. Para que la vaya a buscar atención. Aquí está Peralta. Maneja bien la pelota Peralta. Intenta ir por la derecha. Ya levantó la mirada. Espera por un costado. Cecilio que va descargando para que la tenga Benítez. Finalmente será Baez. Aquí está elaborando con Morel. Morel por la derecha. Qué buena pelota. Atención. Insiste Cerro Porteño. Qué buena pelota para Benítez. La busca Benítez. La pelea Benítez. Quería llegar el marcador de punta. El balón que se va al fondo para un saque de portería. 38 minutos. 38 minutos. Jugamos ya del periodo inicial. 0-0 Porteño. 0-0 Alianza Lima. Amonestado sin Cerro Porteño. Los jugadores Wilder Viera y Jorge Morel. Y justamente Julio. En esta jugada te quería comentar. Me está gustando el partido de Garcesa. Me parece que está cortando muy bien. Está cubriendo muy bien las espaldas de sus compañeros. Sobre todo la de Freites. Porque más han atacado por el lado de Cecilio Domínguez. Y Alianza no ha tenido muchas ocasiones de gol por ese lado. Así que por ahora. Me parece que lo más destacado de Alianza. Es lo de Garcesa. Saludamos a la gente. En Trujillo. En los 89.7. En Tumbes. En los 99.7. Abrazo fuerte. En Suyana. En los 100.1. Falta o no. Falta o no. Aquí la recupera Cerro Porteño. Pero ya había una infracción. En contra de Catrille Cabellos. En el sector de preferencia. En cancha de Alianza Lima. La falta era de García Mendea. Está la pelota para el tiro libre. Alianza Lima en el descanso. El empate se lo hace. Sí. Para irnos al descanso con el empate se lo hace. Es un buen negocio. Y obviamente esperando que de contra. Pueda obtener una ocasión de gol. Veremos si. No creo que haga alguna modificación. Pero el trabajo físico ha sido muy intenso. Sobre todo con este Cerro Porteño. Y también de sacarlo de Catrille. Desde los físicos de retroceso. No va a Alianza. No va a Alianza. Va a Alianza. Pelota de Ramos al área. Le pegó como venía esta vez a Ramos. Giovanni Ramos cuando va a Alianza. La busca Alianza. Va a Catrille Cabello. Se ganó un tiro de esquina. Creo que ganó un tiro de esquina. Un saque de meta. Saque de portería. Está indicando Roldán. Que no ha sacado ninguna tarjeta amarilla. Al plantel de Alianza Lima. Casi a 40 minutos. Casi a 40 minutos de esta primera mitad. Estamos en el Copa Libertadores. Mañana acompañamos al Deportivo García Lazo. Contra Lanús. Partido que va a las 7. A las 5 de la tarde. A las 5. A las 7 horas de Argentina. Así es. Nunca pierde, señor Menéndez. Pero llevan dos horas de diferencia. Con la narración de Giancarlo Flaco Grande. Y los comentarios de Vicente Cisneros. El partido en vivo aquí por Radio Nacional. Y obviamente no se olviden. De lunes a viernes. 9 de la mañana. Nacional Deportes. Bueno. Si yo digo que son unas 6 con 40. ¿Está bien o está mal? En Paraguay son unas 6 con 40. Entonces, hermano. Después dice que yo soy el que se enoja. ¿Quién soy yo? ¿Papá? Amaría. Otra Amaría. Amaría figurita. Sí. A ver. Para el número 23 del cuadro paraguayo. No. 33. Para Peralta, perdón. El número 33 Peralta que te decía. El cuadro de 33. El número 33. 21 años para él. Ahí por un reclamo. No. Se hizo rebotar la pelota en el piso. La botó en modo de molestia. Y le termina siendo amonestado. Tercera tarjeta amarilla. Mucha desesperación en Cerro Porteño. Estamos viendo en el medio campo sobre todo. Mira. Los tres del medio están amonestados en estos momentos. Julio. Está muy incómodo el conjunto paraguayo. Que únicamente tuvo los primeros cinco minutos. Ocho minutos nomás. Pero fue sobre todo esa intensidad que le puso al juego. Por el lado de Iturbe y de Domínguez. Que aún no aparece en el partido. Bien. Alianza Lima. Muy aplicado en lo defensivo. En el trabajo táctico. Cuidado que va a la carga. Se viene con todo lo ofensivo. Se viene Cerro Porteño. Tarjeta. Falta. Ahí tarjeta amarilla. Sí. Para Castillo. Primera amonestado en el cuadro blanqueazul. Jesús Castillo. Tras el cruce. En contra de un jugador de Cerro Porteño. Me parece que era Peralta. No. Finalmente. Era el número 20 contra Viera. Viera. Sí. El volante que le daba un pase a Cecilio Domínguez. Que iba a quedar solo. Finalmente la pelota se fue al saque de arco. Pero la falta fue primero. ¿No? De Jesús Castillo. Al momento de cortar el pase del volante paraguayo. Primera amonestada en Alianza Lima. Jesús Castillo con la 15. Julio. A defender esa pelota con todo. A pelear esa pelota. Esa chance que tiene Vía. Una pelota quieta. Cerro Porteño. Amonestado Castillo. Primer jugador con tarjeta amarilla en Alianza Lima. Ahora Julio. Tenemos otra encuesta en el canal de YouTube. Terminará sin goles el primer tiempo. La gente va votando. 80% dice que sí. Que el primer tiempo queda 0 a 0. Y obviamente es algo a favor de Alianza Lima. Una encuesta o una pregunta cortita. También. No. Porque estamos ya en 42 minutos. Que le respondan ahí en lo que queda del tiempo. Dale figura. Está la pelota para el tiro libre. Conversa Cecilio con Iturbe. Los 12 más experimentados. El 10. Cecilio. El 11. Es Iturbe. También se ha acercado. Yana. Arzamente. También ojo con Arzamente. Que también tiene buena pegada. Cuidado con esta pelota. Roma de gol. 1, 12. 35 metros. De repente un poquito más la pelota para el tiro libre. Lo mató. Claro. Quedó Grogui el jugador de Alianza Lima que buscó. No, pero tiré del piso. Si ya empieza a doler algo, cae un poquito de tiempo, ¿no? Digo. Digo yo. Ramos era, ¿no? La pelota no. Era, 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 ¿qué? Era Cerna. Era Cerna. Atención. Está saliendo otra vez con la pelota. Cecilio Domingo juega más atrás para que la tenga Brogui. Que ya la va a mover. Aquí está organizando la amistad de la cancha. Con Viera que está amonestado. La maneja Viera. Viera con Broca. Ahora con Maiz. Pegado al sector oriental. Tocando con Benitez. Aquí está Benitez con poco espacio para ir. Para poder progresar el ataque. Recupera Alianza Lima. Él se va a caer. Vuela por otro medio para Waterman. Waterman para que la tenga Cerna. Falta y avarilla. Falta y avarilla. Falta y avarilla. Falta y avarilla. Tiene que ser amonestado el central Eduardo Broca. Tiene que ser amonestado, sí. Tarjeta amarilla para el paraguayo. Jugada muy fina, Julio. Porque Cerna se iba totalmente solo en frente del arquero. Del portero Yang. Y Broca termina haciéndole la falta. Ahora, me parece que como sus compañeros todavía estaban en la misma línea del balón. No iba a sacar tarjeta roja. Pero igual sí, tarjeta amarilla. Jugada importante para Alianza Lima. Que da cuenta de los problemas que tiene Cerro Porteño en defensa. Otro tiro libre para Alianza Lima. Va a terminar el primer tiempo Alianza buscando el primer gol. Y dándose cuenta, y por lo que vemos en el partido, Julio, no es imposible. No es imposible. El tema es que tiene que resguardarse primero atrás y aprovechar las pocas que tiene. Ahora, nueva pelota parada para el cuadro blanqueazul. Veremos si el Ceba Rodríguez la prepara mejor. Porque ya tuvo dos que fueron desperdiciadas. Está la pelota en la mitad de la cancha. Y tiro libre. Le va a pegar el Ceba Rodríguez. En 44 minutos y medio. Sube el volumen. Y turbe con Cecilio. Que esa barrera debería pegarle al arco. O de repente se anima a ponerlo al área. Autoriza Roldán. Pelota que va al área. Sacó Jan. Sacó Jan con golpe de puños. Ahí quedó la pelota en la mitad de la cancha. Busca una contra. Se viene con toda atención. Busca Cecilio en la pelota. Y ganchó a Mago. Quería superar la barca de uno. Viene Ramos en el complemento con el Cebuabal. Señoras y señores. Estamos ya pronto a cumplir los 45 minutos. Pronto a cumplir ya los 45 minutos. A ver cuánto más se va a jugar. ¿Cuánto más, amigo mío? Vamos a ver cuánto adiciona. Dos más. Dos más. Y termina este primer tiempo donde Alianza Lima, como dijimos, está haciendo el negocio. Empate más que positivo. Vamos a ver si cambiaron en la segunda parte. Sobre todo porque, a ver, ha sido un partido intenso. Sí, en defensa. Justamente tratando de contrarrestar a los dos extremos. Pero seguramente también quiere ganar el partido. Vamos a ver qué modifica Restrepo en la segunda parte. Sobre todo en tema ofensivo. Que no ha tenido mucho tampoco. Esto va a acabar en 47 minutos. Normalmente empiezan por un lado Cecilio y Iturbe pueden modificar. Justamente terminó Iturbe casi de media punta. Entonces, esto le da la posibilidad a gambetear a Renzo Garcés que comete la falta a favor de Cerro Porteño. Falta un minuto para acabar el primer tiempo, Julio. Ojalá, ojalá que Alianza pueda defender bien esta pelota parada. Se levanta la gente del estadio. Se levanta la gente del estadio de la olla. Y a los cerca de 20.000 espectadores. El Tigre libre amonestado. Bro, como ya lo hemos adelantado por esta fuerte falta en contra. En contra de Leceba. Atención a esta pelota. Riesgo la portería. Impaciente los hinchas. Creo que le va a pegar con el perfil cambiado. Preparando la zurda. Lo veo el marcador. Arza Mendia. Está la pelota para el Tigre libre. Santiago. Arza Mendia para el Tigre libre. También lo veo a Cecilio Domínguez. Con la derecha la horne para el Tigre libre. ¡Afuera! Ahí tiro de esquina. Tiro de esquina por Aguayo. ¡Número! Número 4 para Cerro Porteño en este partido. Julio. Que ha tenido varias llegadas por este medio. Cuarto tiro de esquina para Cerro Porteño. Le había pegado Arza Mendia. Hay un jugador que está golpeado. Me parece que alianza Lima. ¿Otra vez Erna? ¿O no? ¿O Garcés? A ver, vamos a ver quién es el que está en el suelo. Creo que es Guamán. Creo que es Guamán. Ah, Guamán, Guamán. Creo que es Guamán. A ver, luego del tiro libre. Le chocó en la cabeza, ¿no? Sí. Ah, no. Pero que es Castillo, creo. A ver, vamos a ver quién es el futbolista. Le cayó en la cara el pelotazo. Por eso que termina la pelota en el tiro de esquina. Ahí se paran las acciones. ¡Uy, ojo! Le empujó a un jugador de alianza. Ahí me parece que el futbolista de Cerro Porteño termina empujando a Catrell, ¿no? Va al tiro de esquina. Debería ser en el papel de la última en este primer tiempo. La pelota para el tiro de esquina. Aquí va la carga del centro. Cuidado. Sacó con todo en el fondo. Cuando encontró la pelota ahí, Turbe le pegó con la derecha. Pelota alta. Final. Final del primer tiempo. Final de la primera etapa en el Estadio de La Hoya. Por Copa Libertadores de América en esta tarde noche. Están empatando Cerro Porteño con Alianza Lima. Con todo el sacrificio. Con todo el buen trabajo táctico. Con el buen despliegue defensivo para cuidar el cero. En un partido que la verdad, muy físico. Demasiado táctico. Lo que hemos visto al menos en estos primeros 45 minutos. Querido Jaime. Así es. El primer tiempo que acaba con mucho sufrimiento para Alianza. Sobre todo por las llegadas de Cerro Porteño. Que como dijimos, poca efectividad. Poca claridad al momento de llegar al área de Ángelo Campos. Pero aún así, tendré mucho cuidado con esos dos extremos. Con Domínguez y con Iturbe. Que seguramente en cualquier ocasión clara van a tener. Por ahora, Alianzas en negocio. Defensivamente ordenado. Muy buen partido de Garce. Me parece lo más destacado del primer tiempo. Y por ahora, Julio. Cero a cero. Ojalá un buen resultado para el cuadro blanqueazul. En lo que va a ser la segunda parte de este partido. Vamos a una pausa para volver con más comentarios. Con más información. Somos Nacional Deportes. A todo meter en este miércoles de Copa Libertadores de América. Empatacero Cerro Porteño con Alianza Lima. Esto es lo que está pasando en el Perú. En sus regiones y en el mundo. Los titulares. Diecisiete horas cuarenta y nueve minutos. El Pleno del Congreso debate en estos momentos el informe final que aprueba acusar constitucionalmente al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Tenemos información precisamente con nuestra reportera Mariela Ludeña. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. En Palacio de Torre Tagle se llevó a cabo esta tarde la ceremonia de entrega de la donación de la República de Corea al Ministerio de Relaciones Exteriores de quince unidades vehiculares. La actividad estuvo presidida por el canciller Javier González Olecha Franco y el embajador de la República de Corea en Perú. La donación se realiza en el marco de las celebraciones del sesenta aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Corea y como muestra de apoyo coreano a la organización de las reuniones y la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico APEC que se llevarán a cabo en diferentes ciudades de nuestro país durante el presente año. Las unidades vehiculares donadas serán utilizadas en las preparaciones logísticas y las facilidades protocolares que se brindarán a las altas autoridades de las veintiún economías que participarán en las reuniones de APEC. Este gesto está resaltando las sólidas relaciones entre Perú y Corea, países que cuentan con una asociación estratégica integral establecida desde el año dos mil doce en la cual fortaleció la cooperación bilateral entre ambos países. Eso fue lo que ha indicado el ministro de Relaciones Exteriores. Esa es la información a esta hora, Mariela Ludeña para Radio Nacional. El Pleno del Congreso debate en estos momentos el informe final que aprueba acusar constitucionalmente al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, e inhabilitarlo por diez años para el ejercicio de la función pública. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Región Ayacucho allanó la sede del Gobierno Regional de Ayacucho en un sorpresivo operativo que contó con efectivos de la Dirección contra la Corrupción de la Policía. Según se informó, la intervención del Ministerio Público se efectuó luego de que advirtiera que personal de la sede regional estaba retirando una serie de documentos en la maletera de un vehículo. El Jurado Nacional de Elecciones expresó su rechazo al dictamen aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, el cual modifica un artículo de la Constitución Política para que las autoridades del sistema electoral sean sometidas al procedimiento de acusación constitucional. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, reportó a la fecha más de 830 casos de médicos denunciados por firmar actas de defunción falsas, informó la Dirección de Servicios Registrales. El Gobierno trabaja en un decreto supremo para declarar el estado de emergencia en Arequipa con el objetivo de reforzar la seguridad y seguir combatiendo el crimen, informó el Ministerio del Interior. No hay informes acerca de daños en general, producto del sismo de intensidad 5.1 sentido hoy en la región Puno, con epicentro ubicado a 94 kilómetros al este de Capazo. Estados Unidos y Japón anunciaron una serie de medidas que suponen la mayor remodelación de la alianza militar entre los dos países con la intención de frenar el vertiginoso avance de China. Temperatura en Huánuco, 26 grados. Puno, 14. Puerto Maldonado, 28. Ica, 27 grados Celsius. Cinco de la tarde, 52 minutos. La ampliación de estas y otras informaciones en radionacional.gov.pe. Radio Nacional, donde nadie más llega. Frente a situaciones de emergencia, Radio Nacional te recomienda. Si vives cerca de un río, debes estar informado sobre los cambios del caudal. También debes identificar las zonas altas donde puedas estar a salvo y los refugios temporales si tienes que evacuar tu hogar. Frente a situaciones de emergencia, Radio Nacional te recomienda. La identidad es algo que mueve mi proyecto y esto como una problemática que pude identificar mucho en mi ciudad. Mucha gente no se sentía orgullosa de dónde viene y esto yo dije, tengo que hacer algún cambio social con mi música. Conoce más historias que inspiran y lo mejor del talento joven peruano en A Todo Parlante, los sábados a las 5 de la tarde, por Radio Nacional. En Ollón, capital carbonífera y cuna del arpa andina, escuchas Radio Nacional, 100.1 FM. Entre Libros, nueva temporada por Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. Son las 5 de la tarde con 55 minutos. Estamos volviendo en esta gran jornada de Nacional Deportes, ahora con la Copa Libertadores de América. Y con el empate a cero entre Cerro Proteño con Alianza Lima. Uno de repente esperaba más del conjunto paraguayo, pero la verdad, la verdad, 45 minutos de poco fútbol. Hubo un primer tiempo cortado, físico, más jugado en la mitad de la cancha. Una que otra llegada, pero ninguna situación seria en ningún arco. Ni en el arco de Jan de Cerro Proteño, ni en la portería de Campos en Alianza Lima. Para Alianza Lima, obviamente el negocio que está haciendo su partido en lo táctico. Buen trabajo defensivo, como estructura defensiva, creo que el equipo de Restrepo está sacando el partido. Pero si lo quiere buscar, le falta algo más a Alianza Lima. Más aún, arriba, en materia ofensiva, de tres cuartos de cancha con el Seba Rodríguez. Y si tenemos que hablar de lo más destacado del partido, como tú dices, partido cortado, es la gran cantidad de tarjetas que hubo en esta primera parte. Sobre todo, lo que muestra la desesperación de Cerro Proteño al no poder generar ocasiones claras de gol. Mira, Amarías en el partido, Alianza solo tiene una, que es de Jesús Castillo. Pero después, Wilder Viera, Jorge Morel y Fabricio Peralta, que son los tres futbolistas que están en el medio campo, están amonestados. Los tres. Entonces, vamos a ver si el técnico del cuadro paraguayo se anima a hacer una modificación, porque es también un riesgo, ¿no? Si vas a tener tres volantes amonestados, por lo menos uno para que pueda hacer justamente el tema de alguna falta, ¿no? O las faltas tácticas que se dicen para lo que es el medio campo. Y también se le suma el defensa brasileño Eduardo Brock. Entonces, por ese lado, creo que Cerro Proteño llega con una desventaja al segundo tiempo, a menos que haga una modificación para suplir eso. Ahora, como dijimos, partido muy cortado, no hay muchas ocasiones de gol. Incluso creo que son tres para el cuadro paraguayo y dos para Alianza. No hay muchas en lo que va del encuentro. Tampoco que haya tenido Jan ni Angelo Campos no han tenido mucho trabajo. La única tapada que tiene Angelo Campos es una jugada que fue anulada por posición adelantada. Entonces, estamos hablando de un encuentro muy físico, muy táctico, que seguramente se va a romper en algún momento. Y en el segundo tiempo, ante, obviamente, alguna falencia en la defensa o el tema físico también que te hace desconcentrarte, va a hacer que ambos equipos puedan tener alguna ocasión de gol. Ahora, Alianza me parece que se está preocupando demasiado en el tema defensivo, que lo está haciendo bien. Pero creo que todavía no ha trabajado muy bien al momento de que tiene la pelota y al momento de hacer la transición a campo rival. Cosa que sí lo hizo con Fluminense. Obviamente, puede pesar el tema de la localía, el tema que está en su cancha, que la conoce un poco más. Pero creo que Alianza está desaprovechando los momentos que ha tenido la pelota en cancha rival. Incluso esa jugada de Castillo, que fue, creo yo, la más cercana a una ocasión de gol. Pero aún así no hay mucha claridad en ese sentido. Vamos a ver si Restrepo se anima en poner a otro futbolista que justamente tenga más claridad en los últimos pasos cerca al área del portero Jan de Cerro Portejo. Y que tengamos mayor claridad, por ejemplo, que el juego con el Seba Rodríguez en la pelota quieta, en la pelota larga, en la pelota bien jugada el compañero. Porque el Seba sale un tiro libre por ahí, pero la verdad que no ha sido destacado en cuanto a elaboración del volante uruguayo. 5 con 58, estamos en Copa Libertadores, mañana en Copa Sudamericana. Hoy también juega Vallejo a las 9 en punto contra el DIN en la ciudad de Medellín por la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2024. Los invitamos a una nueva pausa. Y estamos volviendo con los segundos 45 minutos a ver qué replantea Restrepo para esta etapa final. Cerro Porteño igual a 0 a 0 en Asunción con Alianza Lima de Perú. Radio Nacional, donde nadie más llega. Si te gusta Radio Nacional, nuestro canal de YouTube te va a encantar. Búscanos en YouTube como Radio Nacional. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestras transmisiones en vivo. Contenidos especiales y pura cultura peruana. Descubre y disfruta el YouTube de Radio Nacional. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Los personajes que hacen noticia están en La Entrevista Con Ricardo Alba Un espacio para entender mejor los hechos noticiosos Conversando con sus protagonistas La Entrevista De lunes a viernes a las 8 de la mañana Por Radio Nacional En Comas, ciudad del color y del teatro Escuchas Radio Nacional 89.3 FM Radio Nacional presenta Nuestras Fronteras En el departamento y provincia de Tumbes En el límite fronterizo con Ecuador Se ubica el distrito Pampas de Hospital Sus 7.000 habitantes se dedican a la crianza de ganado vacuno, porcino, caprino, equino y al cultivo de naranja, papaya, mango, ciruela, plátano y el limón, producto bandera que abastece el mercado nacional Los Pampinos son devotos de la Virgen del Perpetuo Socorro Festividad que es celebrada con actividades deportivas y una feria gastronómica donde predominan Los Pampinos son platos típicos a base de cabrito y la fritada de chancho Que vienen acompañados con la chicha de jora o maíz morado Es ahí donde recorre Gran cantidad de gente Vienen de Tumbes, incluso hasta de Ecuador En Pampas de Hospital Encontramos el Parque Nacional Cerro de Motape Y la Reserva Nacional de Tumbes Donde impera la flora y fauna silvestre Se pueden ver las cataratas de Guarapal, el Peñón Azul y animales como el sajino y el cotomono Estos hábitats están protegidos y fuertes Radio Nacional Donde nadie más llega Aquí estamos nuevamente amigos Son las 18 horas con 0-13 minutos Ya está en la cancha Cerro Porteño como Alianza Lima El conjunto paraguayo anuncia un cambio Así es, al campo de juego El atacante Diego Churín Número 19 para él Cuando arranca ya el segundo tiempo Julio, 0-0 Alianza Lima Con Cerro Porteño en Paraguay Por ahora, Alianza saca un buen punto Pero quiere dar el golpe en la nueva olla Vamos a confirmar quién se fue de la cancha Y además también si hay cambios en Alianza Lima Creo que no hay cambios Creo que no hay ninguna valiente Se mantiene Se mantiene el mismo once Que arrancó el compromiso En el equipo del técnico Alejandro Restrepo Se movió ya la gordita Aquí está tocando en el fondo el cuadro blanqueazul Salida limpia que ya propone Zambrano Tocando con Angelo Campos Julio Te escucho Salió Edu Hombre por hombre en el ataque paraguayo Salió el brasileño Ingresó Diego Churín Como dijimos Con la camiseta número 19 El argentino Diego Churín Está ya en la cancha Jugador ya De varios años en ese reproteño Va la carga de Waterman Que dijo de la angustia Buscando ya colaboración La mueve por fuera Ahora con Juan Pablo Freitas Cortita con Castillo Falta No estaban golpeando Creo que la falta era del jugador Peralta Sí, el número 33 La falta del prejuicio de Jesús Castillo Primera falta en este periodo Con el plumentario Ya la juega el Seba El Seba con Zambrano Devolviendo otra vez al Seba Rodríguez que va al frente Buscando a ver quién la respalda Aquí está bien el Seba La juega para que la tenga Esta vez Juan Pablo Freitas Lento pero seguro Galidad se anima Nuevamente con Garcés Ahora con Juan Pablo Que intenta avanzar El número A ver que de uno Toca el medio Cuidado con Waterman Cuando tenía por ahí La sombra de Roldán Vamos a ver Cómo responde Cecilio Waterman En los segundos 45 minutos ¿Qué hace Roldán En el medio de la jugada? A eso iba Le hizo sombra ¿Qué hace Roldán? Ahora, yo creo que En ese tipo de casos También deberían parar el juego ¿No? Como cuando le choca Al árbitro Pero Roldán ¿Qué pasa? Lo estaba marcando Waterman Increíble Lo confundió A la 9 de Alianza Lima recupera Diego Churín Aquí está Churín Tocando ahora Con Cecilio Ya en cualquier momento Ya en cualquier momento Vamos a leer los comentarios Está manejando la pelota Se viene Cerro Porteño Julio Que en estos momentos Va a tener una pelota parada Vamos a ver si la aprovecho Cuando la gente Que se va el saque de portería Abrazo fuerte A toda la gente Que nos acompaña A todo el público Que va volviendo a casa A toda la gente Que está sintonizando Los 113.9 También estamos en Piura En los 11.5 Estamos en Tagna En los 99.9 Y en Chiclayo En los 101.7 Hoy con Copa Libertadores de América Mañana con la Copa Sudamericana Y el fin de semana Con la Liga 1 Con la fecha número 11 El campeonato local Intenta salir Garcés La pelea Garcés Viene Garcés La pelota se fue De la cancha La perdió Esta vez en Central de Alianza Lima Va a la carga Cerro Porteño Uy, ujá Cuidado, uy Bueno, terminaron ahí Levantándolo, ¿no? Ahí hubo un choque Entre Zambrano Y también este Me parece Cecilio Que era Cecilio No, Cecilio Domínguez Tiro de esquina, Julio Hay nuevo tiro de esquina Que en el segundo tiempo Hay pelotas Que la va a buscar Cerro Porteño Tiro de esquina Que lleva el número Cinco en el cuadro Paraguayo, Julio Que va al ataque nuevamente En busca del primero Está la pelota Por la derecha En el sector Suroccidental Se mueve Todo el banco Del conjunto guaraní Vamos a ver Si hay novedades En la banca De Alianza Lima Ah, cobró tiro libre Ah, marcó Una falta Una infracción Entonces los ciro de esquina Para Cerro Porteño Quedan en el número 4 Ok, amigo, amigo Está la barrera 12 barreras Que ha colocado Lo veo a Catriel Cabellos Con Aguamán Ahora únicamente Cabellos La va a levantar Cecilio Está Domínguez El centro Oh, sacó de cabeza Viga Alianza Lima en el fondo Intenta recuperarle Benítez Para arrancar Benítez Ahora tocando con Cecilio Buena pelota para Iturbe La pide Iturbe La corre al medio A ver quién llega Cuidado con ese remate Pelota alta Le pegaba Arzamendia Aplaude Manolo Jiménez El técnico español Gol del equipo dueño De casa Cinco casillas Seis minutos Seis minutos El periodo Con el implementario Estamos en la Copa Libertadores De Ibérica Mañana estamos Con Deportivo Garcilaso A las cinco de la tarde A las cinco Juega contra Lanús El cuadro cosqueño Que ganó en el debut Aquí está la pelota Quechera mueve Ángelo Campos Ocupando el arco sur El balón que le va a quedar Esta vez a Ramos La maneja Ramos Perfilado bien Ramos La manda alta Sacaba con golpe de cabeza Le dejaron la pierna Le dejaron la pierna a Ramos Me parece que fue Churín El número 19 Le dejó la pierna Está en el suelo El defensa panameño No saca tarjeta El señor Roldán Pero fue falta fuerte En contra de Giovanni Ramos Por ahora A ver Contarles que con el ingreso De Churín No cambia el esquema De Cerro Porteño Es hombre por hombre También delantero El número 19 Que ha marcado un gol En lo que va del año La Liga Paraguaya Y ya tiene un gol De Copa Libertadores El año pasado Así que vamos a ver Si responde en este caso Para el equipo De Cerro Porteño Mientras que Alianza Como dijimos Está con los mismos 11 En esta segunda parte de Julio Ya le voy a preguntar A nuestro comentarista Al querido Jaime Valderrama Si se anima por un cambio Si tiene en mente Un posible cambio Un primer cambio En el conjunto De Alianza Lima En el Forastero 7 minutos Ya con 20 De esta etapa De complemento 0 Cerro Porteño 0 Alianza Lima Abandonando su arco La tiene Angelo Campos Seguramente para hacer Juego largo La va a dividir La pone alta La pone arriba Y va la gordita Salta con todo Waterman La buscaba por uno En el costado Cerna Saca en el fondo Cerro Porteño Otra vez Juego detenido Juego paralizado Había una bandera Había una bandera Está la pelota Para Alianza Lima Ahora con Freitas Tocando con el Seba Que ya lo veía A Cerna Recupera otra vez Alianza Lima Va la carga Con El jugador El Argentino Freitas No había falta La va a buscar Nuevamente Cerro Porteño Salida que ya propone Morel También a Morel Buena apertura Con Arzamendia La tiene laterales Pone pausa En su cancha Le van terminada Tocando atención Ahora con Baez Transita su medio campo Se anima con una pelota larga La pone al medio Que dejó una angustia Y la pelota Que va al área A la que la pueda controlar Angelo Campos Así es Por ahora Seguimos 0 a 0 Julio Siguen las imprecisiones Por parte de Cerro Porteño Que a ver Si vas a los números Ves que tiene Nueve ocasiones de gol El tema que Solo una de ellas Ha ido al arco La mayoría de ellas Han sido tiros Desde fuera del área Y muy desviados Cuando hay un jugador De Cerro Porteño En el piso Por ahora seguimos 0 a 0 En el encuentro Que Antel Cabío Parecía que le dejaba la plancha Al rival Larzamendi exactamente Al capitán Vamos a ver Si terminan revisándolo o no Porque fue una jugada Peligrosa Julio Le deja la plancha Finalmente Cabellos No y otra cosa Este El que queda ahí Golpeado El paraguayo Este Queda mal Por esa respuesta Justamente De A Churín finalmente Era Churín el nueve Que le han dado la banda Le han dado la banda El capitán Al atacante Ahora Y Morel Como los tíos Como los molestan Y se lo saca Y Turbe también Si A ver Vamos a ver Que saca a María Creo A María para Cabellos A María para Catil Cabellos El segundo amonestado En el cuadro Blanqueazul Ya estaba con tarjeta Jesús Castillo Vamos a ver No creo que va a quedar ahí La jugada No creo que la revisen Fue amonestado Catil Cabellos Segundo en el cuadro Blanqueazul En ya 10 minutos Julio Alianza que aguanta ¿No? Aguanta un poco El tema De esta embestida Del cuadro Cerro Porteño Cuando Churín Sigue en el suelo Sigue adolorido La plancha Le llegó casi En la pierna izquierda Casi por la rodilla Luego de ese cruce Con Cabellos Y básicamente Estos primeros 10 minutos de partido Se han jugado En cancha De Alianza Lima Sí Básicamente En cancha De Alianza Lima Lo ha metido A su campo El cuadro paraguayo Ahora Julio A diferencia Del partido con Fluminense Muy poca participación De Waterman No ha ido A pivotear Cuando lo ha tenido No ha ganado Ningún balón Yo creo que podría Como me consultabas El tema de las modificaciones Por ahí podría ir La primera modificación Tú me dices Que de repente Animarse por Yariel Por Yariel de Santis Sí, por de Santis 9 por 9 Sí, 9 por 9 Vamos a ver Que decide finalmente El técnico Restrepo O de Fuerte la Farta De Cabello O sea No sé si le irán a revisar Creo que no le han llamado A Roldán Va a ir el tiro libre De cuadro de Cerro Porteño Nueva pelota para Para el cuadro paraguayo Julio Creo que le va a pegar Me parece que Ese y Turbe Le va a pegar con la azul Aquí está Juan Manuel Y Turbe La pelota Oh, sacada con golpe de cabeza Por Cerda Quedó ahí Saca Viene Waterman Se multiplica en la cancha Cerro Porteño Pelota Que ahora va a reventar El Castillo En la zona media Lateral paraguayo En el sector oriental Está desesperado El conjunto de Manolo Jiménez Que quiere buscar el 1 por 0 Está buscando la primera celebración Está buscando el primer Grito de gol Estamos ya prácticamente En 12 minutos 12 minutos del periodo Con el complementario Le queda la pelota Otra vez Cerro Porteño Aquí está Viera Viera Ahora con Benítez La maneja el marcador de punta Tres cuartos de cancha Intenta hacer el juego combinativo Aquí está Benítez Benítez Ahora con el manejo De Cecilio Cecilio buscando la otra orilla Ahora con Baez Por un costado Tiene Arzamendia Se complicó la vida Arzamendia Se le fue la pelota El marcador de punta Uy Aquí respondió Yo no sé Si van a acabar con Con 11 Con 11, ¿no? Yo no sé figura Yo no sé amigo mío Se hizo muy trabado El partido Ojo con Cabello Que está molestado También con Castillo Y también toda la volante De Cerro Porteño Que está con tarjeta Amaría Como dijimos Un partido demasiado friccionado Creo yo Que se ha cortado mucho En el medio campo Lo cual ha generado Que no haya muchas ocasiones Ojo, error de Samarano Uy, qué error Le costó Esta pelota ganó Cecilio toca el medio Ahora con Churilo Va a apurar Atención Para que la tenga Cuidado con Viera Se viene Viera Está bien aplicado Alianza Lima Benítez El centro Media altura El grito de Mía Atrapa en una cómoda cuota El arquero Angelo Campos Que ya la pone en movimiento Buscando una pelota larga Saca de cabeza Eduardo Broque Está molestado La va a pelear Arzamendia Gana bien Alianza Lima Ahora con Cabello Pegado a la banda Oriental Cabello contra uno Contra dos Tocando el medio Ahora con el Seba Uy, se complicó la vida El Seba Rodríguez Roba Cerro Porteño Pelota para Cecilio Cuidado que Zambrano Se ve obligado a cortar Con falta Y lo va a amonestar A Zambrano Lo va a amonestar A Zambrano Entró fuerte En contra de Cecilio Domínguez Tarjeta amarillo Para el capitán De Alianza Lima Así es Tercera amonestado En Alianza Lima Ya tenían tarjeta Cabellos y Castillo Ahora me parece Que era una Falta necesaria Se lleva solo Cecilio Domínguez Pese a que estaba La presencia De Renzo Garcés Para cruzar el balón Tarjeta amarilla Para el capitán De Alianza Lima Que por eso En estos minutos Me parecen los peores 15 minutos O 17 Más que todo Perdón 12 minutos Del partido de Alianza Me parece que el primer tiempo Tenía otra intensidad Ya el tema físico Empieza a acostarle Un poco al cuadro Blanqueazul Me parece que Si bien está bien Encerrado atrás No ha tenido mucho Esta participación Y tampoco ha tenido la pelota Entonces poco Poco de Alianza Lima En este segundo tiempo Poco y nada Lo de Alianza Lima Prácticamente se ha dedicado A defender Se ha dedicado A estar en su cancha A contrarrestar El juego De Cerro Porteño A ver que sale De este diálogo Entre Arzamendia Con Iturbe Churín Y ha tomado la pelota Ha tomado la pelota Atención Cecilio Domínguez Casi en la frontal Del área Casi en la frontal Del área En la popular Sur Hay tiro libre Para Cerro Porteño Que busca Que busca el primer grito De gol Busca celebrar Busca romper El arco de Campos La va a mover Iturbe La va a mover Iturbe Atención Iturbe Ante una barrera Colocada por Campos Pegó en la barrera Saca con todo Lo ha aprovechado La pelota Aquí está Cerro Porteño El balón Que va a la mitad De la cancha De Cerro La busca esta vez Brock Combinando con su arquero Jan Aquí está Jan La pone larga Jan Remate al arco Fíjate en la estadística Del partido Díganlo usted Uno de Cerro Porteño Y cero de Alianza Lima Lo que decíamos El Cerro Porteño Tiene Si vamos contando Más o menos Nueve o diez ocasiones De gol En lo que haga el partido Pero Campos No ha tenido participación Y Jan peor Entonces estamos hablando De un partido Donde el tema De la eficacia En temas de remates Ha sido muy pobre Muy pobre por parte De los dos equipos Pero lo que sigue destacar Obviamente el tema De la intensidad Hay mucho corte Partido muy táctico Así que como dije Alianza tiene que estar atentos En las ocasiones Que tenga Cerro Porteño Porque puede que una Pueda terminar anotando Al igual que Cerro Porteño Que parece que está Un poco confiado Parece que con la posición Del balón No está incómodo El encuentro Los últimos pasos Nomás cerca al área Es donde termina teniendo Mucha imprecisión El cuadro paraguayo Julio Vamos a ver Cómo se define En este partido Vía una pelota quieta Vía una generalidad O un tiro libre Aquí está el centro Cuidado que va la carga Cerro Porteño A defender esa pelota Con Garcés Ahí los tiga el paraguayo Bien Garcés Ganó con el centro El Seba Reviente con todo Saque la pelota Había que sacar Esa pelota Querían salir jugando Hermano En el campo En el área propia Entre Garcés El Seba Es que está haciendo Mal partido De Seba Rodríguez Mal partido De Seba Rodríguez Decidió mal En los tiros libres Está teniendo Imprecisión Al momento De salir con la pelota Yo creo que Restrepo ya debería Mover el banco De suplentes Ver de repente Otro futbolista Para que justamente Sea el ancla De este cuadro Blanqueazul El tema Que no es que Hayan tenido Muchos minutos Y no tiene un cambio Y no tiene un cambio exacto Como para Que pueda reemplazar Al Seba Rodríguez Lo que podría ser De repente Mover a Castillo Esa posición Y utilizar A otro Pero no Pero de ancla Como volante Como seis En el balde de Rodríguez O retrasar a Castillo Y poner a Neyra Más adelantado Y Neyra Te hace jugar al equipo Retroceder un poco Castillo Ponerlo justamente En la posición del Seba Y adelantarlo un poco Más a Neyra Esa podría ser Una modificación Aquí está con la pelota Juan Pablo Freites Que intenta ir Con poco espacio Con Milagra Con Castillo No se anima al centro Espera una buena pelota Atención Waterman Va a la carga Alianza con Freites Defiende a Cerro Porteño Otra vena Va a buscar Atención Alianza Lima Con Castillo La maneja Cambia el trafil Busca respaldo Colabora por un costado Aparece esta vez Catriel Cabellos Buena apertura con Ramos Ahora tocando Atención para que la tenga Guaman Pica Guaman Va Guaman A la carga Alianza Lima Va al arco Collar Esta es La primera llegada Seria Primer remate Directo al arco De Yan Prácticamente Mira Minuto 61 Minuto global Estamos hablando De 16 minutos 16 minutos Del segundo tiempo La primera llegada Primer aviso De Cabellos Al arco de Yan Buena triangulación Por parte de Alianza En los pies De Catillo y Cabellos No que obviamente Es un jugador distinto En Alianza Lima Y con mucho físico En esta ocasión Enganchó bien para adentro Le pega de zurda Casi prácticamente Lo quería colgar El portero Yan Que estaba mal posicionado Le termina saliendo Muy mansito Ese tiro A Catillo y Cabellos Va al ataque Cerro Va a la ofensiva Cerro Porteño Pero marca Tiro de esquina Marcaón En Tiro de esquina Entrando por derecha Entrando por el sector De preferencia Hay pelota Para Cerro Porteño Vía Tiro de esquina Número 5 para Cerro Porteño Julio 17 minutos 17 minutos Van todas las torres Churín Uno de ellos Diego Churín Uno de ellos La va a levantar Atención Cecilio Domínguez El hombre La pelota quieta Aquí está En el centro Media altura Cabezazo Cuidado Que quedó la pelota Y Zabaca viene Esta vez Cabin Cernas Quedó la pelota En la mitad de la cancha La baja Arza Mendio Para combinar con Zorquero Yan Que ya la pone alta La pone arriba En cancha de Alianza Lima Atento para defender Sascoco Golpe de cabeza A medias Era esta de Guamán La pelota en la mitad de la cancha Balón largo Va a la carga Cuidado con el remate Era bien Era piso El área Se marcó Atacándole Espacio libre En la zona sagrada Viera con la zurda Se lamenta el 20 Saqué de meta Para Alianza Lima Y rompió las líneas Con ese pase Peralta La verdad que es un buen futbolista Este número 33 Gran pase para Viera Que quedó solo en el área Le pegó desviado El volante de Cerro Porteño Otra llegada Del cuadro paraguayo Que como dijimos En el área Parece que no es muy efectivo Por ahora En lo que va del partido Pero a ver Me parece que hay más Desatenciones En esta ocasión Un cambio Se va el 20 Se va justamente bien El que había rematado al arco Se va en el cuadro paraguayo Vamos a ver por quién ingresa El número Me parece que es el 17 ¿No? Sí, correcto Gabriel Aguayo A ver Dos cambios Se va Domínguez también Ingresan Aguayo y Carrizo Carrizo con la 8 Y Aguayo con la 17 Julio ¿Qué número dijo Carrizo? 8 y 17 Federico Carrizo Con la número 8 Y Carrizo y Carrizo Y Carrizo con la 17 Tocando tensión con Cabello Que busca el tiro de esquina Aquí está la vuelta La tiene La espira y la nuca Y ganó un nuevo lateral Ganó un nuevo lateral El jugador que pertenece a Racing de Argentina El número 27 Y que está con tarjeta amarilla Ahí lateral Seguramente la va a mandar al área Juan Pablo Freites El número 2 Decide jugar corto con Castillo Castillo con Juan Pablo Otra vez con Castillo Pelota que va al área Se acaba en el fondo con todo Cerro Porteño Cuando la pelota Le quedó otra vez a Freites Le pegaba con la zurda Agarró como vería Pelota ancha Saque de meta Nueva ocasión para el cuadro De Alianza Lima Que le pega de fuera del área Freites muy cerca A la zona derecha De la defensa del cuadro Paraguayo Se anima Alianza En estos últimos segundos Vamos a ver si A ver Si hace un cambio Y un revulsivo Porque parece que Restrepo al igual que con Fluminense Prioriza que la zona defensiva Continúe justamente Ordenada Y hace los cambios En los últimos minutos Aquí está Benítez Combinando con El número 17 Atención con Aguayo Que Ya Sacó las credenciales En la Liga Paraguaya Un juvenil Delantero Del plantel de Cerro Porteño Del equipo Paraguayo Valor quedó ahí Para que la vaya a buscar Atención Waterman Pica por un costado Cabellos Que va al área Busca rayas de fondo Para Waterman Mandera La pelota Que va Atención Para un tiro libre Porque estaba adelantado Estaba adelantado Estaba Waterman Waterman Adelantada de Cecilio Waterman Que en esa jugada Creo que no debió Quedarse parado Porque justamente Kevin Cerna Había recuperado El balón Se animó un poquito Alianza Pero creo que sigue Un poco dubitativo Con respecto al ataque Julio Seguramente estaban Aguardando que termine La jugada Porque ya estaba La bandera De por medio Para estar sancionando Este tiro libre Atención Que va a la carga Se viene Benítez Que buena pelota Por derecha Se viene Aguayo Pelota Alaria La busca Churín Aquí está Churín Va Churín Churín Contra uno Contra dos Ese remote Lo va a tomar Otra vez Aguayo Aguayo Buscando colaboración El que va a cooperar Y la mitad De la cancha Pegado al sector De preferencia Benítez Benítez La pone más atrás Ahora con Broca Lanza el cuatro Pelota profunda A defender Bien Guamá Con golpe de cabeza El balón Le quedó Esta vez A Iturbe Se mire Cerro Borteño Iturbe Enganchó Apagó Valaria Busca respaldo Pelota Para que la tenga Por un costado Cuidado con el centro Toda tuya Campos Una pelota Cómoda Para Angelo Campos Hay comentario De la gente En el canal De YouTube Amigo Evel dice ¿Qué pasa Con la defensa Dios mío? Sebas ¿Qué pasa? Freites ¿Por qué? Soy alasista Pero tiene que jugar Mejor Dice Evel Abrazo para ti Carolina Taboá Dice Saludos Desde la provincia De Ferreñafe Para la familia Taboá Salcedo Vamos Mi alianza Lima Que sí se puede No hay que rendirse Ni perder La fe Para Dora Corrales Para Ronald Para Bruce Barrera Abrazo para todos Para los que están En el canal de YouTube Y siguen esta transmisión Cuando Guamán Parece que tiene Problemas físicos Julio Y me parece Que alianza Lima Prepara uno o dos cambios Uno o dos cambios Vamos a ver Si se anima A poner de repente Un atacante más Para que de repente Kevin Cerna Vaya en esa posición O decide poner Un extremo Más defensivo Vamos a ver Finalmente que decide O de repente Cambia el esquema Quien sabe Vamos a ver Que hace restrear Por los próximos minutos Por lo pronto Marco Guamán El número 25 Veo a Aldair Me parece Aldair Fuentes Y veo a De Santis Me parece Vamos a ver Por quien se decide Y por quien tendría que A ver Si va a ingresar Aldair Yo me animaría Por un jugador Que esté de repente Amonestado En el caso Sería Castillo De repente De repente Para que Fuentes Pase al medio Y le dé más libertad Seba Rodríguez O como está Sembrano Claro También está con la tarjeta Pero del otro Es Guamán Fijo A ver Va Vilches A Jordi Vilches Va Vilches Pero Vilches ingresa por Por este Por Guamán Por Guamán Sí Vilches por Guamán No creo que haga La banda Vilches Vilches ya ha jugado De marcador Ya ha jugado En esa posición No es un puesto natural Pero lo conoce Y de Santis Que va por Por Waterman Por Waterman Bueno ya Se caía de maduro Pero va a jugar Va a seguir jugando Guamán entonces Creeríamos que Guamán Va a seguir en el campo de juego Ah o por Vilches Vilches va a ser El que ingresa por Guamán Ahí está Se van Guamán y Waterman Ingresan al campo de juego Jordi Vilches Y Geriel de Santis Son los cambios de Restrepo Obviamente Hombre por Hombre En el ataque Vamos a ver Qué hacen De repente Ramos Mira Ramos Es que está quedando De carrilero por derecha Uy qué buena pelota Va a la carga Alianza Lima Se viene con todo Alianza Lima La pelea La ganó esta vez De Santis La jugó al medio Pero creo que está Todo invaliado Estaba todo invaliado Pero bueno Ese tipo de pelotas Son buenas Porque te aportan confianza Amigo mío Y aparte que de Santis Las pelea todas también En ese caso Fue a la lucha Con el central Paraguayo Con Baez En esta ocasión Terminó tumbándolo Sí le comitió falta Pero aún así Ya llegó al área Ya llegó al área Y genera zozobra En la defensa De Cerro Porteño Vamos a ver Si De Santis Quién te dice Julio Quién te dice Que De Santis Moja hoy día Vamos a ver Todavía le queda Bastante al partido Le queda bastante Ahí presiona Alianza Lima Balón que va al medio Se quedó enganchado Esta vez Se quedó enganchado Esta vez Se quedó enganchado Se quedó enganchado Y cae de Incerna Abandona su arco Jan La manda larga Balón Profundo Golpe de cabeza De Santis En el complemento Garcés La pone arriba La va a pelear Quién intentaba ir Con Ramos Recupera otra vez Cerro Porteño Qué buena pelota Que va a buscar Y Turbe Sigue embargo La figura esta vez En la mitad De la cancha de cabellos Cabellos ahora Con Ramos La acomodó con Castillo Castillo toca ahora Con Garcés En su medio campo Elige la pelota Larga Sacaba Benite Con golpe de cabeza Le queda otra vez A penalti Para Cerro Porteño Aquí está El equipo paraguayo Que está igualando Cero a cero Con Alianza Y me la quedan Veinte minutos La mueve En su medio campo Entre Baez Con Brock Nuevamente con Benite La pelota por la derecha Aquí ataca Cerro Porteño Se viene Cuidado Qué buena pelota Del Pachicarrizo Quería tocar con Aguayo Quiere progresar En ataque Aguayo La pelea Aguayo El balón Que va el tiro de esquina Me parece Ahí tiro de esquina Ataque aéreo Número Seis para Cerro Porteño A ver a la gente Que está en la transmisión De YouTube Cuidado Cuidado Engancha Vaga La pelota La va a buscar Catría y el cabello Para imponer condiciones La suelta Ahora atención Con Castillo Balón largo Está totalmente Repregado Adelantó toda la fila Cerro Porteño Hombre que está golpeado Si escucho Si Vamos a ver Quien quedó Golpeado Ah no Ya sacaron el lateral Cerca Ah no La pelota había salido Cuando Castillo Quiso rechazar Lateral para el Cerro Porteño Arza Mendia Atención No tocando con Morel Se aproxima Morel Ese balón Que se va de la cancha Comentario de la gente Figura Si te comentaba Tenemos una nueva encuesta La pregunta es ¿Qué equipo está más cerca De marcar el primer gol? 46% dice Alianza 54% dice Cerro Porteño En estos momentos A ver Saludos para Dora Corrales Como mencionábamos También para Cristian Flores Que dice Alianza También para toda la gente Que está conectada Félix de la Cruz Saludos amigos Buena transmisión Julio Te sigo desde goles en acción Uff Desde los ochentas No, no Noventa 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 ¿Quién soy yo? Dice Trata bien a la gordita Dice Félix Que te manda salud Lo estoy tratando bien Bueno Ya lo saben Los que están en la transmisión Dejen su like Compartan esta transmisión También obviamente Clique en la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De todas las transmisiones De Radio Nacional Deporte Julio Últimos Últimos Dieciocho minutos Últimos Dieciocho minutos Una pelota larga Una dividida Saltaba de Santi Golpe de cabeza Salta Serna Defiende con todo Cerro Porteño Le quedó esta vez la pelota Cuidado a Morel Morel con el Pachi Carrizo Organiza Carrizo Jugando ahora con Churín En la bomba central Del campo de juego Nuevamente con el Pachi Carrizo Falta Falta la de De Santi Se molesta El ítalo venezolano O el venezolano peruano Ahora Hay que tomar en cuenta Que Cerro Porteño No ha mostrado mucho Si bien ha tenido remate De fuera del área Ha tenido la posición De la pelota Tiene jugadores interesantes Pero parece que no termina De engranar El equipo paraguayo Ahora Tiene jugadores de calidad Como para en alguna ocasión Poder anotar En cualquier momento Pero me parece Que el nivel De Cerro Porteño Tampoco es muy Muy elevado Como muchos pensaban Que podría ser el día de hoy Aquí no pasó nada Viene el turno Comisión Cuidado con Churín Enganchó Apagó bien Churín Churín Ahora con Iturbe El centro Sacó de cabeza Oportuna intervención Adel Charapa Rince Overses Y le mandó El tiro Esquina Números Siete Para el cuadro De Cerro Porteño Quería contarte Julio El tema de la tabla de posiciones Mira Ahorita te voy a decir los números Pero con el empate No me parece tan malo El empate Viendo la tabla de posiciones Todavía falta Bastante Figura Le va a pegar Peralta con la derecha Arriba la pelota Al corazón del área Golpe de cabeza Revienta Viene Kevin Cerna Arriba la gordita A ver quién la va a buscar Salta Bacatria El cabello Salta Ahora Vilche Golpe de cabeza De él Jugadores nacidos En el departamento De Piura Saca otra vez Eduardo Vilche Esa pelota Que va a la zona De Cerro Porteño Balón a largo El cabezazo Mira Delche A la pagarse La pelota Nuevamente sacada Por Alianza Lima Ahora con Zambrano Buen complemento Contesantes En la bomba central Del campo de juego La tiene esta vez Lo va a pelear ahora Con Eduardo Broque Se repone El central De Cerro Ahí lateral Por Alianza Lima Por ahora Con los resultados Ya Y obviamente tomando en cuenta Este empate Cero a cero Con Cerro Porteño Y Alianza Puntero Fluminense Con cuatro Que recordemos Le ganó a Colo Colo Justamente cuadro chileno Segundo con tres Alianza Lima Tercero con dos Y Cerro Porteño Con uno Con este empate Todavía todo muy apretado Sobre todo porque Alianza Tiene todavía dos partidos De local Con lo cual Creo que el resultado No es para nada despreciable Sobre todo por cómo está La tabla de posiciones Ahora Samendi Para Cerro Porteño Va a sacar larga Viene el 40 A ver El número 40 Fernando Fernández Es el número 40 Sale el número 5 Este Me parece que es A ver Piris de Mota El número 26 Piris de Mota Y Fernando Fernández Ingresan al campo De juego El 40 Ingresa por el 11 El 11 Es Iturbe Ahora Primer tiempo Apareció poco Iturbe O sea Tuvo un par de jugadas Sin peligrosas Pero poco y nada Poco y nada Fernando Fernández El número 10 Seguramente va a ir También de extremo Y el otro cambio Es el que te mencionaba El de Piris de Mota Que seguramente Va a volantear Va a ingresar En lugar de Jorge Morel Cambió la volante El cuadro paraguayo Y sacó sobre todo Querido Jaime Los elementos más importantes En la previa Al compromiso Hablábamos De rendimiento Del punto alto Que era Cecilio y Juan Manuel Iturbe Y al final A los dos Lo sacó de la cancha No, ha sacado Todo la volante Mira, ha sacado A Domínguez A Viera A Morel Y a Iturbe Que supuestamente Era en la previa Lo más peligroso Y también sacó Edu Que es el delantero El único que quedó En el medio campo Es el 33 Fabricio Peralta Aquí va sacando Esta vez El Seba Que poco ha trascendido Uy, que buena pelota Para atacarse Viene Cerde Del vino de la marca De uno de dos Se le quedó larga la pelota El que corta Ese va Es en la mitad De la cancha Recupera nuevamente Alianza Lima Otra vez Aquí está Con el Seba La esconda La tiene pegado Ahí a la banda oriental A ver si se anima Fue cortita Al medio Para clasificar Castillo Castillo Que ya lo ve Por un costado Atención A Juan Pablo Freite Tres cuartos de cancha Aquí está Combinando nuevamente Con el Castillo De primera Va a habilitar Atención A Rizzo Mercedes Por el medio Tiene a Zambrano Más abierto Está Vilches La tiene Alianza Lima Últimos once minutos Para comenzar de nuevo Ahora con Campos Seguramente la banda larga Aquí está La pelota arriba Lanzada por Campos Saltaba con todo Aguayo La busca El jugador Carrizo Falta En perjuicio de Chudín Va a apurar Cerro Porteño Ahora Julio Muy poco de alianza Con la pelota Tiene la pelota Termina dándose la traza A Campos Y cuando van Los pelotazos No ganan ni una No ha ganado Freitas Waterman antes Y tampoco en su momento Kevin Serna Creo que ha sido Un gran déficit de alianza Al momento de atacar No ha generado ocasiones Y tampoco ha tenido La pelota en área rival Pese Pese a que me pedían Los números de ataque Solo ha tenido Una clarísima de gol En el cuadro paraguayo Eso por esto digo En defensa Casi 8 o 9 puntos Casi perfecto Lo de alianza El tema es Al momento de atacar Arriba la pelota Saca con todo A Vinche Quedó el rebote La busca Carrizo La mandó a la área A reventar Sacó Freitas Ay, ay, ay Qué pelota Qué pelota Quedó en el zona De rebote A ver quién la tomó Quién la tomó En el conjunto ¿Era Fernández O era Pirita Mota? Era Pirita Mota Que le pegó Me parece Con la derecha En esa pelota Que encontró En el zona De fogueo Le pegó Con la zurda Finalmente Saque de arco Ocasión clarita Para el cuadro paraguayo Le terminó pegando De derecha El volante Que lleva la número 26 Pasó rozando El palo derecho De Angelo Campos Pero es la única forma En que se ha podido acercar El cuadro paraguayo Remato de fuera del área Lo que habla bien Justamente De la defensa Blanqueazul Cuando nuevamente Pierde la pelota En ataque Lateral Para Cerro Portaño Julio Alianza Lima Alianza Lima Que jugará El próximo domingo Contra Atlético Grau En el Estadio Nacional Con nueva transmisión De Nacional Deporte Va a la carga Benita La bora ofensiva Tres cuartos de cancha Espera Juntarse con Carrizo Buena pelota Que llega ahora Con Aguayo Aquí está Junín Aguayo Aguayo Ahora con una pelota Lanzada por Peralta Saca viene Alianza Lima Con su retaguardia Pelota Lejos de la defensa Encima con todo Cerro Porteño Pelota Larga Para hacer nada Cuando había que aguantar La pelotita El partido de Seba Rodríguez La verdad que Es para revisar Muy impreciso Seba Rodríguez En todo el encuentro Ha tenido En ocasión Tuvo dos veces Para dar un buen pase Y en la dos se equivocó Vamos a ver si mejora Los últimos minutos Julio Le cuesta Alianza Lima Cominar Le cuesta Alianza Lima Hacer juego colectivo Con la pelota abajo Infracciona En perjuicio De Juan Pablo Freitas Que está Lo veo agotado El marcador Lo veo agotado Lo que ha corrido Sí Ahí Tiro libre Para Alianza Lima Le quedan A ver cuánto más Ocho minutos Más los que va a agregar Roldán Ocho minutos Más los que va a agregar Roldán El colombiano De buen trabajo En este compromiso Por el Copa Libertadores De América Está la pelota En la zona media Seguramente La va a mover El Seba Rodríguez Con la derecha Adelante Las feras Va a esperar De Santi También Serna Está la pelota Que va a lanzar O hará juego corto Lanzó ya El Seba con la derecha Pelota al área Golpe de cabeza Era de Serna Y la pelota Que va a las manos Del arquero Jan Aquí está Jan Juega de arco Arco La juega larga Espera Vilches Aquí está Vilches De cabeza Para poder combinar Con su arquero Campos De cabeza La puede tomar Campos con las manos Sí No, sí Que entró muy bien Vilches Cuando Zambrano Se tiró al piso Ojo con Zambrano Se ha tirado al suelo El defensa de Alianza Lima Capitán del cuadro Verán que azul Veremos quién entra En su lugar Hay tema de calambres El defensa nacional Tiene que decir Ingresó bien Vilches Que recordemos Ante la salida Marco Guamán Obviamente ingresó El defensa de Alianza Y el que fue al costado Al extremo Fue Giovanni Ramos En este caso Con estos calambres De Zambrano Veremos si termina Siendo modificado o no Y de repente Ya Ramos Vuelve a la zona Defensiva Y mete finalmente A un volante más Para ver si lo intenta En los últimos minutos Ahora Tiene que acostumbrarse La gente de Alianza A esto De Restrepo En Copa Libertadores Va a hacer los cambios Casi al último Cuando va Franco Sanelato Sí señor Franco Sanelato Y me parece que Fuentes también Sanelato y Fuentes Sobre todo Sanelato Una jugada de contra Y Fuentes me parece Para ingresar por Zambrano Que ha quedado un poco Tocado En esta ocasión Vamos a ver finalmente Por quien se decide El profe Restrepo Cuando quedan 6 minutos Del tiempo reglamentario Julio 6 minutos Y algo más Y mucho más seguramente Para Roldán Queda la pelota En la retaguardia La va a buscar Arzamendia Atrás con el Jan Que ya la mueve Jan ya la mueve La pelota Se va Se va Se va Se va de la cancha La gordita Somos el Nacional Deportes Son las 6 de la tarde Con 42 minutos Mañana acompañamos Al Deportivo Garcilaso En la Copa Sudamericana A las 5 en punto Para Garcilaso Que se va a pedir Contra Lanús Aquí está Otra vez a la carga Alianza Lima Con el Seba Toca por el medio Para buscar esta vez El movimiento De Castillo Castillo Ahora con Freitas Pelota Que va al área No está fino Con la pelota Alianza Lima Todos Todos La verdad que Al momento de llegar Al área Ahí A ver Creo que hacen bien Los movimientos De Ariel En este momento Cantril Cabidos También Y Serna Creo que han hecho bien Los movimientos Pero al momento De tener la pelota Muy impreciso Seba Rodríguez Me parece que es uno De los peores partidos De Rodríguez En lo que va del año Freitas también Ojo Ataque peligroso Del Cerro Porteño Te decía Cuidado Me parece que hay la bandera Pero aquí está Guayo Se frena Guayo Punta derecha Se anima Guayo Arriba Va Campo Quedó ahí la pelota Revienta el Seba Quedó el balón En la mitad de la cancha La va a buscar Atención Piri Tabota Tabota ahora con Benítez Escapa Benítez Viene Benítez Benítez Ahora acaba de enchulir Pelota que va al área El grito de Mía Campo Llega bien Campo Para cortar el avance Para cortar la jugada Atrapa viene El arquero Y capitán No El arquero Simplemente El capitán Esambrano Ángelo Campos Ocupando el Arco Sur Ahora destacar La seguridad de Campos En los partidos de Copa Me parece que ha sido Otra cosa distinta Obviamente Sarabia es un buen portero Ángel de la Cruz Que tuvo su debut Pero se nota Cuando tienes la presencia De un arquero Con experiencia Y campeón En su momento Y campeón Sobre todo con experiencia Con mucha experiencia Todavía no se producen Los cambios Que prepara Alianza Lima Uy aquí la perdió Nuevamente Castillo Va a la carga Cuidado con Aguayo Va de Wynn Derecha la espera Atención Pelota que va a la área Sacó Y el Zambrano Con todo Era a media Será Castillo Pelota que se va De la cancha Maltrató A la gordita Era otra vez Espíritu La mota El segundo Del volante A ver Quienes se van De la cancha A ver Se da Catrela Se da Catrela Cabellos Es uno de los cambios En estos momentos Ingresa Franco Sanhelato Bueno Se anima un poco ¿No? Porque si va a sacar a Cabellos Subidoramente En el ataque Van a quedar Yerile Santis Acompañados por Serna y Sanhelato Es lo que entendemos ¿No? Con estas modificaciones Sale del campo Con la número 27 Catrela Cabellos Amonestado también Ingresa Franco Sanhelato Para sus últimos minutos Del partido Y también ingresa Con la camiseta Número 20 Aldair Fuentes Vamos a ver Por quien ingresa El futbolista De Alianza Lima Fuentes ya está En el campo de juego Vamos a ver Si volantea o no O si de repente A ver Sale con la número 26 Serna No Finalmente va a quedar Con dos atacantes Se va a Serna Ingresa Sanhelato Entonces Alianza Lima Quedaría así De la siguiente manera Campos en el arco Giovanni Ramos Carlos Zambrano Ingresa Garcés Por un lado Perdón Virch Zambrano Garcés Por un lado Va a estar Ramos Por el otro Freites Va a estar Castillo El Seba Rodríguez Acompañado De Alair Fuentes Seguramente Alair Fuentes Va a ser un poco más El volante defensivo Y arriba Sanhelato Con Jeril de Santis Intenta contraatacar Alianza Lima Uy que buena jugada Se viene De Santis Que busca compañía Se mueve por un costado Que espera Roldán Va a cobrar la falta Aquí está atacando Alianza Lima Que buena pelota Para Sanhelato Engancha Apaga Valaria Le pegó Le faltó dirección Pero creo que no lo ve Creo que no lo ve A A Castillo No a Seba Rodríguez Al Seba Rodríguez Al volante de Uruguayo 42 minutos 42 minutos Amigo mío No se vaya No se vaya Porque esto aún no termina En el estadio de la hoy El Paraguay Copa Libertadores de América Acompañando esta vez Alianza Lima Pelota que no está En el campo de juego Pelota que no está En la cancha Está otra vez Aquí el conjunto Guaraní Intentando combinar Ahora con Aguayo Se viene Aguayo Punta derecha Engancha Amaga Levanta la mirada Toca esta vez Para que la vaya Busca ahora Quien Era el jugador Peralta La perdió Peralta Recupera bien Renzo Garcés Que buena pelota Atención Pero no es una contra Aquí está Salelato La pone en medio A combinar Bien A cubrir la pelota Va la carga Ahora con El jugador El jugador El Seba Abierto está De Santis Que espera Ya recibe De Santis En cara Atención No se anima Zigza Queda con la pelota Va De Santis Pelé La pelota La busca Para defender Para defender Estaba Arza Mendi Increíble Cómo se perdió Una pelota Tan fácil Salta Para defender Con golpe de cabeza Fuente La busca Otra vez Alianza Lima Pero ya había Infracción Había falta Creo que era El Seba Rodríguez En la mitad De la cancha Estamos en 43 minutos Con 20 43 con 20 Figura Ahora Julio ¿Qué quiso hacer Ramos? Ramos Quiso hacer Una bicicleta Con lo fácil Tenía ahí al costado El Seba Rodríguez Para mantener la pelota Y seguramente Ganar un centro En el área rival Ramos no está Para esas cosas Ramos está Para defender Ramos está Para cortar Y para correr O para soltar La pelota rápidamente Para mandar un centro Inentendible Los alianza Salimos hoy en ataque Pero eso Como te dije Julio En defensa Todo muy bien En ataque Está en una deuda Importantísima Y sobre todo Porque tiene En frente También va a tener Equipos como Colo Colo Y Fluminense En Brasil Entonces Habría que corregir Ese tema En el tema ofensivo Esto no creo Que esté para 3 minutos Yo creo que 3 minutos 4 máximo Y eso Bueno por los cambios De repente Vamos a ver Vamos a ver Pero la verdad No, 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 no No creo que tengamos Mucho tiempo De compensación Figura para ti Julio Me gustó Garcés Me gustó mucho Garcés Me gustó también Zambrano Pero me gustó Garcés Ahora en el cuadro paraguayo Me gustó mucho Lo es de Peralta Me parece que es El que mueve prácticamente Los hilos en el medio campo Y también lo de Arzamendia Que justamente La organización Ha elegido Arzamendia Pero creo que Entre Arzamendia y Peralta Ha sido de los más destacados Del cuadro paraguayo Ahí lateral con Benítez Aquí está Benítez Juega Benítez Alianza Lima La localía Seguro el empuje de su gente Pero en tema eficacia Ha sido poco Contraataque El cuadro paraguayo Julio Esto va hasta los 50 minutos Ahí la pelea Alianza Lima En la mitad de la cancha La va a buscar con todo Ramos Abajo viene No le cobró nada La perdió esta vez Alair Fuente Lateral Para Cerro Porteño Con el Pachicarrizo Aquí comienza a tocar Otra vez El equipo de Manolo Jiménez Nuevamente con el Pachicarrizo Conduce la bomba Centro del campo de juego La mueve ahora con Benítez La maneja bien Benítez Benítez ahora con Aguayo Aguayo marca Freyte Recupera alianza Lima Que buena pelota Le queda esta Es para armar una contra Se escapa Atención ahora con el Seba Que la aguanta Para sumar gente Busca el medio El equipo colabora Que buena pelota Oh la ponía en medio Sacaba con todo Broque E hiciste alianza Lima Salta Sanelato Sanelato al costado Para buscar la atención Más quién Será esta vez Cerramos la pie Sanelato Juega con Sanelato Cambio de orilla La pone larga Era para tocar con Sanelato El rebote para el Seba Que ya apuntó al arco Descorrebote Descorrebote El arquero John Antiza derecha Incómodo Por el arquero brasileño Tuvieron que pasar 91 minutos Para que Seba Rodríguez Por fin Genere peligro En área rival Va alianza Julio en los últimos minutos Va alianza Lima Otra vez con Aldair Ahora con Ramos Se enganchó cemento Al área Aquí está Al arco Le va a pegar Va al arco No Yana 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 No te creo Broquea Yana Aquí está El gol de alianza Increíble Quien la tuvo Creo que era de Santi La tuvo de Santi De cara al gol Y de Santi De casualidad Queda frente al arco Le pifida con la derecha Le pega de zurda Bien Ramos en el área Y el arquero Yang Que es el salvador Por ahora De ser reporteño Julio Alianza Lo busca en los últimos minutos Atención Que ahí tira a esquina Como se ha salvado Ser reporteño Pelota quieta A ver si sacamos Si sacamos petróleo De esta pelota quieta Que ya va a lanzar El Seba Rodríguez Arriba el corazón del área Y el cabezazo Y la Zambrano Otra más Mira Otra más Como se animó Alianza Lima Saca con todo Yang Está desesperado El cuadro paraguayo Figura Así es En este caso Zambrano Se animó con el cabezazo Tras el tiro de esquina Del Seba Rodríguez En estos momentos Les cobran una infracción Al jugador Alianza Lima Me parece que era Freites Porque el arquero Yang iba a sacar Y estaba dentro del área De Cerro Porteño Faltan dos minutos Julio Se lo llevará Alianza En los últimos minutos Y mira La cosa debería cambiar La figura del partido Yang Yang ha sacado Mira La pelota aquí Ha sacado amigo Amigo Si la verdad Que dos ocasiones Claras para Alianza Lima Y que se lo pudo haber llevado Tranquilamente Julio Que ocasiones perdieron Bueno Más la de Ariel DeSantis Y la del Seba Rodríguez Antes Sobre todo la de DeSantis Lo fusiló prácticamente Yanke Bloqueó esa pelota Aquí está otra vez Ramos Ramos Con Milches Estamos a Cuanto del final A un minuto y medio Del final Señoras y señores El partido sin goles Tomó la iniciativa Va adelante Atención Carceca Y es contra la angustia Y va al frente Buena apertura Atención por la derecha Para buscar la atención Con Aldair En el centro Saca con todo Ahora Baez La pelota en la mitad De la cancha Uy le complicó la vida Esta vez al Pachi Carrizo Sin embargo Salió bien parado A cortar Esa jugada Corte esa jugada Ataca con Aguayo Se viene Cerro Proteño Contraataca Tres puertos de cancha En la zona media Y en Sanima Aquí está Aguayo No espera Garcés Intenta ir Manzó la pelota Cuidado Sacó Uy Sacó mal Esa dirila Con Sanelato La busca otra Otra vez Castillo Saca con todo Castillo Castillo para una pelota Lo hago Esto va a acabar Todavía no Le quedan exactamente 45 segundos Le quedan exactamente 45 Ahora 40 segundos Al partido 0 a 0 El Paraguay Pelota larga Arriba con todo Revienta bien Juan Pablo La sacaba de zurda El balón Que va a cancha paraguaya Llegaba con todo Eduardo Bro Para sacar nuevamente El balón Le quedó a Aguayo Se le va la pelota Aguayo Sacada por Juan Pablo Señoras y señores A 20 segundos Del final Esto va a terminar En la olla En una semana positiva Seguimos sumando puntos En Copa Libertadores Pelota que valaría Saca bien Sembrano Le quedan menos de 10 segundos El balón arriba A ver quién la va a reventar Insiste con Aguayo Ataca por la derecha En una marca de uno Se viene con todo Cuidado Que va Aguayo Que buena pelota A reventar Saca bien Uy cuidado Le quedó el centro Cuidado 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 Gol de Cerro Porteño Gol de Cerro Porteño Gol de Cerro Porteño Gol de Cerro Porteño Gol del 8 Gol del Pachi Carrizo Gol de Cerro Porteño En la última jugada Una mala costumbre En el fútbol peruano Una mala costumbre Un mal hábito Y esta vez El Pachi Carrizo Encontró una pelota La pone abajo Esquinada En una de las pocas Llegadas que ha tenido El cuadro paraguayo Cerro Porteño 1 Alianza Lima 0 Y qué decir Habíamos hablado bien Del buen partido defensivo Que había tenido Alianza Lima Y obviamente Da bronca Que de esta forma Nuevamente le gana Un equipo peruano Pierde Alianza Lima Nuevamente A ver Y dijimos Había que reventar el balón Lamentablemente El cuadro en el que Azul Tuvo dos ocasiones claras Hasta tres Podríamos decir Para llegar al primer tanto Y lamentablemente Alianza Lima Vuelve a caer en Copa Libertadores Un error Al momento de ir al cabezazo Ahí Ramos Dejó suelta la marca Y termina el número 8 Carrizo Carrizo termina notando El único tanto de este partido Y bueno Con esta derrota Alianza Lima Se complica En lo que es la tabla de posiciones Como dijimos Todavía tiene dos partidos de local Pero era importante sumar Y de visita Julio Lamentable lo ocurrido Con Alianza Lima En este encuentro Me imagino que ya estamos En el final Vamos a ver que pasa Porque Rolán Todavía no volvió la imagen Con el partido Con el árbitro Únicamente con la celebración De Juan Pablo El Pachi Carrizo El volante argentino Que marca el gol El gol Señoras y señores Que en el minuto En el minuto Ya 95 En el minuto Perdón 50 En el minuto 50 En el minuto 50 O en el minuto 90 Del marcador Todavía no acaba el partido Todavía no acaba Todavía no acaba el partido Sigue el partido Sigue el encuentro En estos momentos Van a sacar nuevamente El medio Vamos a ver si le da algún tiempo más Alianza Lima Creería que no Creería que no Porque ya es la última jugada Del encuentro Obviamente La hinchada de Cerro Porteño Celebra el tanto Celebra el gol Que le da la victoria Por ahora Cerro Porteño Como dijimos Terminó el partido Perdiendo con Colo Colo En los últimos minutos Y ahora en estos momentos Le gana Alianza Lima Todavía no acaba el encuentro Vamos a ver si Alianza Tiene la chance De una pelota más Está revisando la jugada No sé Hay mucha demora No Finalmente saca Alianza Lima Me parece que le dan una más Al cuadro blanque azul Julio Esto va a acabar Seguramente la van a mover Y esto va a acabar Esto va a acabar Lamentablemente Lamentablemente Cerro Porteño A ver Zambrano le habla Al árbitro Roldán No sé qué pasó Está reclamando algo Está reclamando algo Al árbitro No sé qué ocurrió En el medio campo Ahora No sé si están revisando algo Porque si están demorando Es por algo No sé si están revisando algo No quieren sacar la pelota No quieren jugar la pelota Pasa algo con Roldán Ahí pasa algo con Roldán Y con los jugadores Cerro Porteño No sé si están revisando algo Julio Creería que no Ah Lo están llamando Lo están llamando por algo Julio Ojo No sabemos Ojo No sabemos Ojo porque está hablando Con la gente del Vara Por eso Zambrano Es que le habla Parece que están viendo Alguna falta previa No sé si ha ocurrido algo En el campo de juego Vamos a ver Finalmente Por lo pronto Acabó 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 el partido Acabó el partido Ganó Cerro Porteño Ganó Cerro Porteño No hay mucho que decir Alianza Lima Increíble Ha perdido esta noche Por Copa Libertadores Uno Tenía la de De Santis Tenía la de Tenía la de Sebas Mira las oportunidades Que estuvo Alianza Lima Faltando poco Y en la última jugada Esta jugada Fatal Donde El Pachi Carrizo Pone el gol De la victoria Inpensado Uno hablaba De una semana positiva Pero bueno Ha ganado Cerro Porteño Uno a cero Alianza Lima Que se queda como Colero En este grupo uno De la Copa Libertadores De América Y bueno Y tendrá que remar mucho Tendrá que remar mucho ahora Sobre todo Porque no gana este punto En la Copa Libertadores Como ya dijimos Queda como puntero Fluminense Con cuatro puntos Colo Colo Queda con tres Cerro Porteño Queda con tres Y Alianza queda último Con una sola unidad Así que Situación complicada Alianza Lima Me parece que el punto Iba a ser muy positivo No me pareció malo El partido defensivamente Pero también hay que atacar Y ha quedado muchos en deuda Y se animó Alianza Lima ¿Qué? Atacar en los descuentos Atacar en los descuentos Nos sumamos Figura Un abrazo Hasta mañana Con la Copa Sudamericana Pero antes A las nueve Estaremos en Nacional Deportes Hasta la próxima Chao Chao Nacional Deportes presentó Por la Copa Libertadores Cerro Porteño Versus Alianza Lima Alianza Lima Alianza Lima